Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al seminario de elaboración de testamentos en parálisis cerebral. Paso a presentaros a mi compañera Ángeles Blanco, responsable del programa de derechos y asesoría jurídica en Confederación Aspace, graduada en Derecho, en Administración y Dirección de Empresas y Periodismo. Ella va a ser la encargada de ser la formadora en este seminario. Bienvenidos, buenas tardes. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias Sonsoles. Muchas gracias no solo a Sonsoles Rodríguez, sino también a Cristina Roca. Ellas a lo largo del día de hoy van a hacer posible la participación de todas las personas que estáis hoy aquí. Bienvenidas nuevamente a esta segunda formación del ciclo de seminarios sobre derechos en parálisis cerebral. Este ciclo de seminarios lo que trata es de dotar de herramientas para la protección patrimonial y también personal de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines con grandes necesidades de apoyo. Por ese motivo, dábamos el pistoletazo de salida hablando del patrimonio protegido. Y hablábamos del patrimonio protegido y ya hacíamos cierta referencia o vinculación a lo que iba a ser hoy. Todo lo que tiene que ver con la elaboración de testamentos. ¿Por qué esta relación y por qué este ciclo? Bueno, cuando hablábamos del patrimonio protegido referíamos que era una hucha especial y una hucha invisible. De tal manera que en esa hucha es especial, es una hucha que hace la familia en favor de las personas con parálisis cerebral y en esa hucha especial no sólo cabe dinero, sino que caben otro tipo de bienes. Caben bienes muebles como puedan ser las acciones, como puedan ser los vehículos adaptados y caben bienes inmuebles como puedan ser las casas, las fincas, etcétera. Ahí su carácter especial, pero luego decíamos que era una hucha invisible. Una hucha invisible en el sentido de que para el cálculo del copago no se tenía en cuenta. La administración pública no la tiene en cuenta. Para el cálculo del copago de los servicios de atención a la parálisis cerebral. ¿Esto qué es? Servicios de atención a la parálisis cerebral son las terapias habilitadoras en sí mismas, los centros de día, los servicios residenciales. ¿Y en qué consiste el copago? Pues el copago es la administración pública se va a hacer cargo de parte del pago y otra parte lo va a pagar la persona con parálisis cerebral. ¿En atención a qué? ¿Va a pagar esa parte que es lo que es el copago en sí? Pues en atención a sus ingresos, los ingresos pues van a ser o bien la pensión o bien las rentas salariales y el patrimonio. Y aquí es donde venía el kit de la cuestión. El patrimonio que son todos los bienes que tiene a su nombre. ¿Vale? Claro, cuando hablamos ya del patrimonio protegido y que hago esta introducción para que se comprenda por qué esa vinculación, decíamos al final la protección patrimonial de una persona con parálisis cerebral pasa por constituir en muchos casos un patrimonio protegido y elaborar a su vez un buen testamento. ¿Por qué? Pues porque en ese cálculo del copago si la persona se le dejan muchos bienes vía testamentaria lo que va a suceder es que le va a incrementar ese copago que va a tener que pagar por los servicios de atención. Por eso parte de esos bienes en muchos casos van a tener que ir al patrimonio protegido cuando hay muchos bienes y en otros y el resto van a estar en el testamento. ¿Vale? ¿Por qué también todo esto se vinculaba con incapacitaciones judiciales? Veréis, porque la encuesta de derechos y parálisis cerebral demuestra que el 45% de las personas con parálisis cerebral actualmente están incapacitadas judicialmente. Estamos hablando de 54.000 personas con parálisis cerebral de las 120.000 que hay en España y esto hace que a la hora de constituir patrimonios protegidos y a la hora de elaborar testamentos se tenga que considerar especialmente esa situación de incapacitación judicial. Lo iremos viendo a lo largo de la charla de hoy. Simplemente unas cuestiones de índole de logística por refrescar. Sabéis que estos seminarios podéis participar, que además fomentamos la participación, que creemos que la formación tiene que ser una formación dialogada y de esta manera vais a poder preguntar vuestras dudas en directo mediante la activación de vuestro micrófono. ¿Cómo? Pues hay dos formas. El canal de preguntas y respuestas. En este canal de preguntas y respuestas simplemente indicáis vuestra pregunta, la pregunta que queréis lanzar. Si no tenéis o no queréis entrar por micrófono, indicarlo en ese momento, por favor. ¿Vale? O a través simplemente de levantar la mano. En cualquiera de las dos opciones se os dará paso mediante el micrófono y así podremos solucionar la duda y asegurar que ha quedado solucionada. Por otro lado, tenemos el chat. El chat se va a reservar para compartir la documentación, compartir por un lado las informaciones que podáis vertir, las propias personas participantes y por otro lado la información que tenemos elaborada para este seminario. De tal manera que mis compañeras os harán llegar los enlaces relativos a donde podéis descargar la presentación que se va a proyectar hoy aquí. El vídeo, ya lo aviso, el vídeo va a estar disponible posteriormente a la sesión y será colgado en nuestro canal de YouTube. En ese momento, a todas las personas asistentes, os haremos llegar también en un momento posterior al envío donde viene toda la información. Igualmente, que vamos a trabajar hoy aquí, os haremos llegar todo ello. Dicho esto, pues si os parece, damos comienzo a lo que va a ser la formación. Avisar también que, como pasaba en el caso del patrimonio protegido, muchas de las personas que estáis aquí ya estuvisteis en el momento del patrimonio protegido, va a haber diferentes turnos de preguntas, según vaya avanzando en la temática que consiste la formación. De tal manera que os agradecería mucho que las preguntas vayan referidas a lo que se esté hablando, porque si no nos adelantamos a lo siguiente que se va a decir y parte de las personas pueden perderse un poco. Entonces, es importante que tratemos de respetar al final así, damos más cobertura a todas las preguntas que vayan surgiendo. Y, por otro lado, los casos que ya revista mucha complejidad, porque sean casos particulares, para eso está el servicio de asesoría jurídica de Confederación Aspaz. Es un servicio gratuito para las entidades adheridas al programa específico de derechos. Es decir, este programa se oferta a todas las entidades, pero sí necesitamos formalizar la adhesión de la entidad al programa. Muchas de ellas están y las que no, pues facilitamos que lo estén también, porque simplemente es, adherís específicamente a este programa y es un servicio esencialmente gratuito en sí mismo. Les pido a mis compañeras que os hagan llegar, en todo caso, el correo de asesoría jurídica donde irían estos casos que tienen esa naturaleza más particular, que el correo de asesoría jurídica es asesoríajurídica.org. Y dicho ya todo esto, ahora sí ya comenzamos. Os voy a compartir la pantalla. Voy a tratar de que la veáis lo más grande posible. Yo creo que así la veáis fenomenal. Bueno, nuestro sistema de sucesiones, nuestro sistema hereditario y todo lo que tiene que ver con esto de la elaboración de testamentos, tiene una serie de características que es importante que tengamos muy claras para después seguir comprendiendo el resto de la formación, ¿vale? Lo primero que vamos a diferenciar es entre una persona heredera y una persona legataria, ¿vale? Una persona heredera es aquella que recibe un porcentaje de toda la herencia. Pongamos, por ejemplo, tengo una herencia, voy a poner una herencia cortita. Vamos a verlo todos con ejemplos, pero ahora la voy a poner cortita simplemente para que se entienda el ejemplo. Tenemos un bien inmolio, por ejemplo, una casa, tenemos una finca y tenemos dinero en el banco, ¿vale? Pues una persona heredera tiene un porcentaje de todo eso, ¿vale? Ya veremos que en ese porcentaje que le va a corresponder de la herencia lo pueda acumular en uno de los bienes, ¿vale? Pero vamos poco a poco, un porcentaje de toda la herencia. Sin embargo, la persona legataria lo que tiene, lo que se le asigna es directamente un bien específico. Por ejemplo, se le puede asignar directamente la casa. ¿Y qué sucede? Que serán las personas herederas las que tengan que aceptar necesariamente la herencia, ¿vale? Al legatario, a las personas legatarias se les va a transmitir ese legado, pero no hay un proceso de aceptación. Esto va a ser muy importante porque aquí viene una de las partes, ¿no? Donde hay que considerar especialmente la situación de incapacitación judicial. ¿Y por qué? Hay dos formas de aceptar la herencia, pura y simplemente. Esto de pura y simplemente es como el matrimonio, con lo bueno y con lo malo. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo los bienes, sino que además, si hay deudas, acepto las deudas. Sin embargo, hay otra forma, que es a beneficio inventario. Y aquí lo que sucede es, no, 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 yo de lo malo no quiero nada, yo solo lo bueno. Entonces, ¿qué se hace aquí en notaría? Pues lo que se hace es que primero se satisfacen las deudas de los acreedores. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una hipoteca. Primero se pagaría esa hipoteca y con lo que quede del bien iría a las personas herederas. Es desconocido esto de aceptar a beneficio inventario. ¿Qué sucede? Que en el caso de que una persona con parálisis cerebral tenga su vez o esté incapacitada judicialmente también, para el beneficio inventario, como uno acepta nada malo, no va a necesitar autorización judicial. Sin embargo, para aceptar pura y simplemente, sí que necesita autorización judicial. Y esta es una cuestión clave sobre la que iré desglosando y dando muchas pistas a lo largo, más que pistas, muchas fórmulas a lo largo de la sesión de hoy, porque esa autorización judicial a veces no se puede hacer por el representante legal de la persona, por el tutor, tutora, curador o curadora. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque generalmente, ese representante legal, cuando estamos en el momento de herencias, suele ser el hermano o la hermana en el caso de parálisis cerebral. Y claro, ¿qué pasa? Que el hermano o la hermana, cuando está en ese momento de aceptar la herencia y de la partición y de todas estas cosas, pues, no solo está por sí mismo, sino que está por sí mismo y por el hermano o la hermana con parálisis cerebral. Por tanto, es juez y parte. Y por tanto, ¿qué se entiende legalmente? Que si es juez y parte, puede beneficiarse a sí mismo y perjudicar a la persona con parálisis cerebral. Entra a lo que se llama legalmente como conflicto de intereses. Y ese entrar en conflicto de intereses, lo que me lleva necesariamente es a que esa autorización judicial se tenga que dar, pero no la pueda dar. Como digo, el representante legal se tenga que nombrar un defensor judicial. Para esto, iré diciendo, claro, ¿qué implica el nombramiento de un defensor judicial? ¿Y qué es esto del nombramiento de un defensor judicial antes de avanzar más rápido? Un defensor judicial no es otra cosa que una persona que va a velar por los intereses de la persona con parálisis cerebral. Puede ser un abogado o no. Puede ser alguien de la familia que no tenga nada que ver con ese momento de aceptación porque no está involucrado en el momento de la herencia. ¿Qué sucede en la práctica con la defensa judicial? Pues que dilata los trámites de la herencia. Que dilata el momento en el que, bueno, pues se hace esa aceptación y participación efectiva. Entonces, si yo tengo que recurrir a la defensa judicial, pues voy a retrasar en el tiempo todo lo que tiene que ver con hacer la partición, aceptación y liquidación de la herencia. ¿Cuánto en el tiempo? Esto depende mucho de la comunidad autónoma. Pero estamos hablando generalmente de entre seis meses a un año. Hay algunas que van con más celeridad y hablamos de tres meses, pero entre seis meses a un año. Con lo cual, esta es una cuestión capital. Ahora, ya sabemos que para no tener que recurrir a la autorización judicial, tenemos una herramienta que es aceptar a beneficio inventario. No siempre nos va a interesar, porque he puesto antes el ejemplo de la hipoteca y, claro, no siempre me va a interesar para satisfacer al acreedor, que en este caso va a ser una entidad bancaria. Voy a coger y vender la casa, pago la hipoteca primero y lo que me queda, pues va la persona con parálisis cerebral y el resto de hermanos y hermanas. Eso no siempre me va a interesar. Entonces, bueno, vamos a ir viendo fórmulas para evitar que se produzca la defensa judicial o tratar de evitarlo en la medida de lo posible, ¿vale? Por esa dilación que digo en el tiempo. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta de nuestro sistema de sucesiones? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que hay dos vías. Una es que, que es la que vamos a trabajar hoy, ¿no? Que tengamos un testamento. Y otra es que, si no hay testamento, hay unos herederos que establece la ley, ¿vale? Que llevan un orden también y la herencia llegaría igualmente. Lo que pasa es que ahí lo que tiene que hacer notaría es hacer un acta en el que llama a esos herederos, a sus posibles herederos, les identifica como que realmente lo son y entonces pues se transmitirían los bienes. Claro, hay igualmente un proceso más largo, ¿no? ¿Qué vamos a aconsejar? El testamento. Elaborar un testamento y más cuando tenemos no solo la concurrencia de situación de discapacidad, en este caso particular, de parálisis cerebral, sino muchas veces situación de incapacitación judicial. Todo lo que digo aquí me refiero a parálisis cerebral porque obviamente ASPACE representa a las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines con grandes necesidades de apoyo, pero es trasladable a cualquier tipología de discapacidad, ¿vale? Dentro de los testamentos hay tres tipos. Nosotros normalmente, el que vamos a recurrir y el que además yo voy a aconsejar pues por muchos motivos que tienen que ver sobre todo con facilitar el hacerlo en estos casos y que estén bien todas las cuestiones que vamos a ir considerando a lo largo de hoy, es el testamento abierto. El testamento abierto es este, el típico que hacemos siempre. Vamos a notaría, le decimos realmente cómo queremos distribuir esos bienes y más cosas que caben en el testamento, lo ponen, nos lo leen y estamos de acuerdo. Hay otro tipo que sería el testamento cerrado, que es yo esto lo escribo, voy al notario que lo registre, lo firmo con todas las páginas, tiene una serie de protocolidades, pero bueno, lo firmo con todas las páginas, etcétera, y lo registra igualmente. Ahí el notario no ha visto lo que hay, generalmente nos recurrimos a él. Y luego el otro, que es el hológrafo, a mano. El hológrafo luego da muchos problemas en la práctica. Yo el que voy a recomendar, no solo que se haga testamento, sino que se haga también a través del testamento abierto. Estas cuestiones, simplemente para empezar. Claro, realmente esta charla es para, esta formación es, no solo para elaborar testamentos en favor de personas con parálisis cerebral, sino para que las propias personas con parálisis cerebral elaboren sus propios testamentos. Sobre esto, incido, porque hay también desconocimiento, se puede hacer a partir de los 14 años, hacer un testamento, pero generalmente tendemos a pensar que una persona que está incapacitada judicialmente, pues no puede hacer testamento. Bueno, esto no es cierto. Realmente, y esto aquí recojo todavía lo que está vigente, es verdad que la reforma del sistema de incapacitaciones judiciales sobre el que versará el seminario del 29 de enero, hace un pequeño cambio, pero no muy sustancial. Entonces, ¿qué me viene a decir a mí el Código Civil en este sentido? Pues que una persona que está incapacitada judicialmente va a poder hacer testamento siempre que se cumplan los requisitos que voy a decir. ¿Cuáles son? Pues en primer lugar, que la sentencia de incapacitación judicial no se diga que la persona no pueda hacer testamento. Generalmente no se suele decir, hay alguna sentencia en la que se dice, pero generalmente no se suele decir. Pero aparte de eso, y aquí es la clave y lo más importante, es que se diga, o sea, se verifique que esa persona tiene capacidad madurativa como para poder realmente formarse esa decisión de hacer un testamento. Claro, ¿por qué esto es así? Porque es un acto personalísimo. Y todo lo que tiene que ver con derechos personales o fundamentales de la personalidad son derechos que se quedan dentro de la esfera. Da igual la situación de incapacitación judicial. Y pasa lo mismo con una elaboración de testamento en ese sentido. Claro, ¿qué pasa? Que el notario tiene que apreciar que tiene capacidad madurativa. Notaría tiene que apreciar esto. ¿Vale? Lo puede apreciar por sí mismo y esto se enfatiza bastante con la reforma. Aún así, ¿qué me pueden exigir? Oye, mira, yo no lo tengo muy claro y en la medida que no lo tengo muy claro, quiero que concurran, que existan, que se den dos peritajes. Dos peritajes que aseguren que esa voluntad está libremente formada y que la persona realmente quiera hacer eso y dar esos bienes a esas determinadas personas y hacer el testamento y todo lo tiene muy claro. ¿Cuáles son los peritajes habituales en parálisis cerebral? Peritaje de neurología y peritaje de psiquiatría, psicología, a veces. Pero vamos, está abierto. Esos son generalmente los que estamos empleando, pero la ley me dice dos. Dos facultativos que digan que esto está así. ¿Vale? Esa decisión está bien formada. Entonces, si una persona no está incapacitada judicialmente y tiene parálisis cerebral, directamente hace su testamento. Y si lo está, pues tendría que tener capacidad madurativa para poder hacerlo. Aquí no es tanto la situación de incapacitación judicial sino la capacidad madurativa. A modo práctico, y para que tengáis una idea, que sirva un poco de termómetro, lo que ha llegado en este sentido de asesoría jurídica, hemos hecho testamentos de personas incapacitadas judicialmente que tenían una situación de incapacitación judicial, pero había capacidad madurativa en torno a 10 años. Para que un poco más o menos nos sirva como termómetro. ¿Qué pasa si la persona no tiene capacidad madurativa porque se encuentra con muchas, muchas grandes necesidades de apoyo a nivel cognitivo? Para eso hay otra fórmula que será la que veremos al final con detalle que pasa por las sustituciones. No es otra cosa, lo digo simplemente para que no quede dicho sin más, no es otra cosa que en el propio testamento yo no solo voy a expresar qué pasa y a dónde van mis bienes, los que yo tengo como progenitor, sino que además voy a decir no solo qué pasa en ese momento, sino cuándo la persona con parálisis cerebral no esté. ¿Vale? Las sustituciones tienen su beneficio en este sentido de poder prever qué pasa con los bienes más allá de mi vida, sino de la propia vida de la persona con parálisis cerebral. En los casos en los que esta no tiene capacidad madurativa como para poder testar, pero también tiene unas consideraciones a nivel fiscal que veremos en el momento de la sustitución. ¿Vale? Además es una parte bastante compleja. Vale, simplemente señalar, iré haciéndolo a lo largo de toda la sesión, iré señalando las particularidades territoriales que hay, porque como sabéis tenemos régimen foral, entonces todo este tema de sucesiones pues tiene sus particularidades en función de las comunidades autónomas de los territorios. En el caso de Aragón, Baleares, Galicia, Navarra y País Vasco, lo que he dicho, lo mismo de la capacidad para testar, que las personas incapacitadas judicialmente obviamente pueden hacer testamento, pero aquí flexibilizan bastante el hecho de que notaría, aprecie, que tiene capacidad madurativa para hacer el testamento y no precisan tanto o no suelen llamar tanto a esos dos peritajes. De todas formas, esto queda un poco al arbitrio del propio notario, que es el que estima esa capacidad madurativa. ¿Vale? Pero, en general, estos cinco territorios sí que tienen una mayor flexibilidad y predisposición y también sensibilidad hacia este tema y lo rebajan bastante la exigencia de esas dos peritajes. Vale. Ahora ya sabemos que hay una diferencia entre persona heredera, persona legataria, hemos visto cómo las personas con parálisis cerebral hacen testamentos, pero ¿qué hay en el testamento? ¿Qué se puede y se debe poner en el testamento? Bueno, en el testamento, por un lado, están las cuestiones patrimoniales y luego hay otras que no son de índole patrimonial, pero que son igual de importantes. Vamos primero con las patrimoniales. Bueno, sobre el hecho de que haya personas herederas. Cuando tradicionalmente la doctrina, pues, no se admitía o no quedaba muy claro que tú pudieras coger y un testamento repartirlo por legados. Tranquilos y tranquilas, que los legados y herederos lo vamos a explicar muy bien. De repente ir cogiendo las cosas que vayamos viendo. No queda muy claro que tú pudieras, entre varios descendientes, repartir el testamento por legados. Esto se ha ido matizando y se permite. Se permite con carácter general. Ya veremos ahí que hay una pequeña limitación en un caso específico. Y ojo, porque a nivel territorial, vuelvo a insistir, Cataluña lo permite también, pero dice, ojo, como no tengo persona heredera, que es la que está con el tema de las deudas, a ver qué pasa, pues, tengo que poner una albacea. Y en el caso de Baleares, que tienen un régimen diferente en función de las islas, en el caso de Mallorca y Menorca, específicamente, lo que se plantea es que tenga que haber una persona heredera siempre. ¿Vale? Bueno, hemos visto esto, hemos visto lo de los legados, que son los albaceas. Bueno, pues los albaceas, esto también lo puedo poner, los albaceas son personas que se encargan de, oye, mira, era mi voluntad, yo quiero que tú, que confío mucho en ti, te asegures de que mi voluntad realmente llega a término. ¿Vale? Junto a ellos están los contadores partidores. Estos, los que se encargan es la parte de cómo esos bienes, efectivamente, desde un punto de vista patrimonial, se van repartiendo. ¿Vale? Se pueden poner los dos. ¿Vale? Luego están, luego están, que son igual de importantes y además vamos a hacer precisión en una de ellas, que es especialmente importante, las disposiciones no patrimoniales, el resto de cosas que se pueden poner en los testamentos. Bueno, esta primera que voy a decir es sumamente importante en el caso de personas que están incapacitadas judicialmente. ¿Qué es? En mi testamento yo voy a decir para cuando yo no esté, ¿quién va a ser el siguiente? Tutor, tutora, curador, curadora. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues es tan importante porque una persona que está incapacitada judicialmente se entiende que no puede disponer de sus bienes a nivel patrimonial. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los bienes de las personas con parálisis cerebral? Pues, o bien las pensiones, incluso si estuviera trabajando, las rentas salariales estuviera trabajando y estuviera incapacitada judicialmente, esos también serían sus ingresos, claro, no podría disponer de ello, no podría disponer hasta que se produjera el nombramiento del próximo tutor o tutora. Cuando yo no lo tengo previsto en el testamento, esto se dilata en el tiempo. Igual, va a depender de las comunidades autónomas, pero se me congela la pensión de la persona con parálisis cerebral y va a depender las que van más rápido. Hablamos de congelar seis meses, pero aquellas que son más lentas llegamos hasta un año y medio. En este momento, las personas con parálisis cerebral están en un proceso de duelo y además se encuentran con que no tienen recursos a nivel económico. Imaginaros el impacto de esto. O sea, el poner la cláusula testamentaria relativa a quién va a ser el siguiente tutor o tutora es muy, muy, muy importante. ¿Vale? Ahora, en esta cláusula testamentaria, ¿cuál es la mejor manera de ponerla? Bueno, pues aquí ya vamos a relacionar con eso de la autorización judicial que decía el comienzo. Yo puedo poner a un tutor, yo aconsejo siempre poner tutor, tutora, uno, y si no está ese, en régimen subsidiario, otro. Si no está o no puede en el momento en el que se produzca el fallecimiento. Siempre aconsejo dos, en régimen subsidiario, ¿vale? Uno en defecto del otro. ¿Qué se puede hacer también? Se puede hacer una división de la tutela o curatela de representaciones. Esto lo explicaré mejor en el seminario del día 29 de enero. En ese caso, lo que puedo poner es la parte patrimonial, déjasela a una persona y la parte personal dejársela a otra persona. O sea, a un tutor le asigno todo el tema patrimonial. Oye, pues mira, te vas a encargar del dinero, del manejo de los bienes, de se alquila, de tal, se alquila el bien, que ya veremos que va a ser una solución que os voy a comentar también. Bueno, ¿eh? y por otro lado tengo al otro tipo de tutela o curatela de representación o otro tipo de curatela, ¿vale? Bueno, pues en esa se va a encargar de los aspectos personales, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, ¿dónde vive la persona? ¿Los tratamientos médicos? ¿A qué cosas asiste? ¿Si se va de vacaciones? Etcétera, etcétera, ¿vale? De esta manera, este me hace el proceso de aceptación. Y ya no tengo, porque no soy juez y parte, ya no tengo ese conflicto de intereses y sí me va a requerir aprobación judicial, pero me lo puede hacer el tutor y es mucho menos, no necesito la defensa judicial, es menos dilatado en el tiempo. Otra fórmula que existe, que comento, hay más, las iremos viendo, otra fórmula que existe es el propio administrador único, un administrador único que se encargue de la administración, y ya está, ¿vale? También algo muy importante en las cláusulas testamentarias que incido es, no solo es preciso dejar quién va a ser el siguiente, que ya digo, dos en régimen subsidiario, sino decir quién no va a ser porque yo conozca y sepa que esa persona no va a velar bien por los intereses de la persona con parálisis cerebral, de la mujer o el hombre con parálisis cerebral, ¿vale? Eso también es muy importante, porque se dan casos, ya he comentado lo de los administradores, y luego aquí hay una cuestión que es muy residual, pero que a veces se pone, que tiene que ver con indicar en el propio testamento, es decir, mira, la persona tiene capacidad de decisión, tiene un manejo muy importante de su vida, de lo que quiere, de lo que no quiere, pero con el tema de los bienes, pues a mí me da cierto miedo que pueda haber abuso patrimonio por parte de terceras personas ajenas a la familia o dentro de la propia familia. Vale, pues puedo poner una prohibición de disponer, puedo poner una prohibición de disponer, esas prohibiciones de disponer tienen unos límites porque no se pueden poner de forma para siempre, pero puede estar condicionada a, pues eso, que se mire bien, que el consentimiento esté bien dado, que tal, que cual, que sea para cubrir las necesidades de la persona, ¿vale? Puedo poner ahí una condición. De todas maneras, con el tema del abuso patrimonial, esto hago un pequeño paréntesis, claro, al integrar este programa dentro ya no solo de Confederación Aspace, sino del propio movimiento asociativo Aspace, lo que estamos haciendo es velar también por los intereses de la persona. Si se produce una situación de abuso patrimonial, esto no es que, o tengo miedo a eso, no me va a llevar necesariamente siempre a poner una cláusula de prohibición de no disponer. Lo que me tiene que llevar a pensar es que, obviamente, si nosotros observamos que está esto, oye, que esas posibles compraventas hechas desde esa óptica de aprovecharse de la situación de la persona con parálisis cerebral se pueden hacer, se pueden anular en base a que no ha habido consentimiento, partidas nulas, son nulas de pleno derecho, ¿vale? O sea, que bueno, quiero decir, con esto calma, pero si es verdad que hay algunos casos donde concurren sobre todo conductas disruptivas y algún caso específico más de otro tipo en el que, bueno, puede ser una opción por una prohibición de no disponer, ¿vale? De disponer. Vale, pues, ah, vale, sí, esta última parte, esta última parte que además se me preguntó específicamente, sabéis que os damos la posibilidad y que me digáis qué queréis que aborde y se me han preguntado algunas cosas relativas a esta diapositiva que voy a explicar ahora. Bueno, ya sabéis que los nombres en derecho pues son muy complicados, pero lo vamos a hacer siempre divulgativo, ¿vale? ¿Qué es eso de la profesio juris? Bueno, pues eso no es otra cosa, nada más que imaginaros, esto tiene que ver con extranjería, imaginaros casos en los que haya una doble nacionalidad. Yo puedo elegir qué régimen de sucesiones quiero que se me aplique y lo puedo poner en el testamento, puedo elegir que se me aplique el español o que se me aplique otro. Otra cosa no suele ser muy frecuente, pero bueno, el reconocimiento de hijos y de hijas lo puedo poner en el testamento, puedo conocer un hijo o hija que no había reconocido. Esto es irrevocable, porque generalmente si yo hago un testamento y luego lo cambio, pues vale el último. Yo siempre pongo la cláusula final de revocar los anteriores, pero por ley es así, ¿no? Pero en el caso de que haya un reconocimiento de hijo o de hija, eso es irrevocable, eso se mantiene siempre. Cosas que se me han preguntado también. A ver, en un testamento creo que se pueden poner deseos que yo tenga relativos a cómo quiero que sea el entierro. Si quiero que haya incineración, pues donde quiero que vayan las cenizas. Si quiero que haya una ceremonia, pues que sea de tipo católico o de cualquier otra religión. Esto todo se puede establecer en el testamento. Este es el primer bloque, ya he dicho todo esto, donde lo más importante es entender la diferencia entre persona heredera, que vamos a incidir, ahora vamos a ver más diferencias, y persona legataria. Persona heredera, un porcentaje de la herencia, ¿vale? Lo puedo acumular todo en un bien, ya veremos cómo, ¿vale? Y persona legataria, tú este bien. La persona heredera es la que realmente tiene que hacer el proceso de aceptación. En ese proceso de aceptación es cuando pasa esto de la autorización judicial en el caso de personas incapacitadas judicialmente, ¿vale? Ahora bien, esa autorización judicial me puede llevar a la defensa judicial o no, dependiendo si hay conflicto de intereses, porque sea juez y parte, es que es muy frecuente en parálisis cerebral que sean los hermanos los que luego van a ser los tutores, hermanos, hermanas. Entonces, claro, aquí se puede dar. ¿Y cómo evitarlo? Bueno, lo primero, tengo que poner la cláusula testamentaria de tutor, tutora, para que no se produzca ese momento de congelar la pensión de la persona con parálisis cerebral. Y aparte de poner esa cláusula testamentaria, en esa cláusula testamentaria lo que voy a tener que hacer también es, y puedo determinar lo primero, subsidiarios, o sea, no voy a dejar exclusivamente a uno, porque si ese uno o una no está, pues me ha pasado lo mismo que si no lo hubiera puesto. Voy a poner los subsidiarios dos al menos y luego puedo incluso dividir, ¿vale? Puedo poner la parte patrimonial a uno, la parte personal a otro y de esta manera evitar lo de la defensa judicial, ¿vale? Estas son las ideas claves de este bloque y ahora sí abrimos un primer turno de preguntas. Hola Ángeles. Hola. Hola. Mira, vamos a, tenemos, han llegado unas preguntitas, vamos a intentar que Francisco José Benito pueda hacerte su pregunta por favor, Francisco. Sí, hola. Muy bien, lo vimos perfectamente. Hola, buenas tardes. Mira, la pregunta, nosotros hicimos testamento, creo que mal hecho, porque bueno, por beneficiar a nuestra hija dejamos todo a nombre de ella y a nuestra hija pues la parte legal mínima, ¿no? A la otra hija. Entonces, esto yo creo que lo vamos a cambiar, de todas formas hablaré con vosotros y os llamaré para asentar bien esto. En el testamento que tenemos ahora hecho, mi mujer hizo un testamento, yo hice otro, ¿vale? Y luego hicimos un testamento a nombre de mi hija, o sea, como si nosotros hubiéramos testado en nombre de Andrea, digamos, que es la niña discapacitada. ¿Por qué? Porque como le vamos a dejar a ella todos los bienes, en caso de que ella falleciera, para que la heredera fuera mi otra hija o fuera su hijo, que no pudiera ahí nadie más meter la mano, ¿sabes? Y el notario nos lo dio como, bueno, no sé si eso está bien hecho o no, porque habíamos hecho un testamento en nombre de ella. Ella está incapacitada legalmente, ¿vale? Judicialmente. aquí realmente lo que seguramente hayáis hecho en este testamento, que no sé por qué creo que nos conocemos o tengo esas... Sí, porque estuve hablando contigo en un seminario que hiciste presencial, quedé contigo en que te mandaba los testamentos porque ya en su día tenía mis dudas, pero bueno, nunca me respondiste a ese email, entonces, bueno, estaba ahí un tema pendiente. Sí, te mandé... Pero si te respondí al email, bueno, en cualquier caso, sé que además de que Aspace eres, Esa Aspace, Esa Aspace Salamanca, Sí, 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 te tengo localizado, sí que te respondí y lo miré. Tú lo que... No lo he visto, ya he estado muy pendiente. Pues sí que lo miré, pero vamos, lo retomamos sin problemas. Lo vamos a retomar todo ahora. Eso es, lo retomamos sin problemas. Lo que habíais hecho no era testar en nombre de la persona, como tal. Lo que habíais hecho era una sustitución que vulgarmente se dice así, pero que no es lo mismo. Pero las sustituciones son totalmente válidas, Francisco. Vale. Esa es la parte que voy a explicar al final. Cuando la persona no tiene capacidad moderativa, que era vuestro caso, además, una sustitución es algo que se puede hacer y que, de hecho, se debe hacer para que dejar previsto, pues, no solo como yo distribuyo mis viernes en este momento presente a mi hijo o hija con parálisis cerebral, en este caso, tu hija, sino que pasa cuando yo ya no estoy y mi hija tampoco está. ¿Dónde van esos bienes? ¿Vale? Claro. Eso vulgarmente se llama así, pero realmente no es que estés testando por la persona, estás haciendo una sustitución. ¿Vale? Esa parte la voy a explicar al final. Es un poco compleja, pero es perfectamente aplicable en los casos y, además, es el recurso que se tiene que hacer en los casos de personas donde no hay capacidad madurativa, donde no hay capacidad cognitiva, donde las necesidades a nivel cognitivo son muy altas. Pero sí que el documento que nos dio el notario pone lo mismo, testamento a Andrea en nombre de mi hija, ¿sabes? O sea, es como si fuera otro testamento más. Era una sustitución lo que tenías. Vale. Era una sustitución. Vale. Era una sustitución lo que tenías que explicó, ya te digo, en el momento de la sustitución para que vayamos un poco con el orden, llevando un poco a toda la formación, al mismo ritmo, a todas las personas, pero tenías una sustitución. Y luego, sobre la otra cuestión que comentas, claro, ahí hay que valorar, porque muchas veces, que es lo que decía al principio, la mejor fórmula va a ser combinar el dejar parte de los bienes en patrimonio protegido por esa excepción del copago que tiene y otra parte en testamento. Sí, voy a ver el seminario cubo anterior que me tuve que ir a la mitad y que fue lo mismo que hablamos aquí en Salamanca y luego ya os llamo un día, os mando un email y lo comentamos para hacerlo bien hecho todo. Gracias. Eso es, Francisco. A través de la entidad, en este caso, que creo que también está conectada, a través de vuestra trabajadora social, Nuria, podéis hacer ese enlace con la asesoría jurídica. Vale, estupendo. Muchas gracias. 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 Y siento que no me había recibido el mail porque es verdad que lo miré y es que era una sustitución lo que tenéis. Vale. No sé si tenemos más preguntas, Sonsole. Sí, mira, con respecto a lo que comentaba Francisco, tenemos a una persona que nos dice que, Redmi, que nos dice que tienen un testamento y su hijo queda como tutor legal y administrador. en caso de que no esté su hermano, puede poner a Espace. Claro, aquí la cuestión es que estos planteamientos de poner a Espace, que sé que es una demanda que hay, el asunto es que a Espace tiene que, para poder realmente llevar a cabo el ejercicio de una tutela, tener o formar una institución tutelar. A día de hoy, las instituciones tutelares exclusivamente que conozca hay dos, ¿vale? Una que está en proceso en uno de los Espaces y otra que sí que es verdad que está en otro de los Espaces, ¿vale? Entonces, claro, la cuestión, y yo sé que esto es un tema que preocupa, recojo mucho, pero claro, habría que plantear el hacer instituciones tutelares dentro de los Espaces, porque los Espaces tienen personalidad jurídica, tendría que ser esta vía y para hacer una institución tutelar hay que separar el hecho de la asociación y los fines de la asociación con la Fundación Tutelar, ¿vale? Vale. Mira, Ángeles, tenemos también a Ana Isabel Delgado Rangel que le voy a dar acceso para que pueda decirnos su pregunta. Ana Isabel, no sé si tienes algún problema, tienes que aceptar el mensaje que te llega. Mira, te voy a lanzar la pregunta porque parece ser que no... Ana Isabel, ahora... ¿La escucháis? Perfectamente ahora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ana Isabel. Yo tengo una consulta que creo que más o menos me la ha respondido a contestar a la otra persona y es en el caso de los testamentos... Bueno, el patrimonio protegido si pasa directamente a testamento o eso se queda como patrimonio protegido. Vale, eso se queda como patrimonio protegido mientras viva la persona y no se extinga por ninguna otra causa el patrimonio protegido. A la muerte de la persona, que la persona en este caso con parálisis cerebral, estamos hablando... Sí. Se integraría dentro de los bienes de la herencia de la persona con parálisis cerebral. Entonces, pasaría a los herederos de la persona con parálisis cerebral todo lo que haya en el patrimonio protegido. O sea, solamente en el caso de extinción por fallecimiento. Bueno, hay otras causas de extinción en el patrimonio protegido, pero... En este caso... En este caso sería de esta forma. De tal manera que si yo le dejo bienes en el patrimonio protegido a la persona, los tiene a lo largo de su vida, ¿vale? Y esos están ahí, invisibles, como decía, y luego tengo los que le he dejado por testamento que estarían fuera del patrimonio protegido y las dos cosas estarían protegiendo a la persona con parálisis cerebral. Cuando hay muchos bienes y para evitar esto que decía de aumentar el compago, sí me compensa hacer patrimonio protegido y un buen testamento. Vale, Vale, pues muchas gracias. Nada, a mi saber. Ángeles, tenemos una pregunta de Marcos González, un poco relacionada quizá con la respuesta anterior. No tiene micrófono. Y lo que quiere saber es si se podría poner en el testamento alguna otra institución tutelar. Sí, en el testamento realmente puedes poner a cualquier institución tutelar dentro de las personas físicas que puedes poner como posibles tutores, tutoras, no solo está la familia, están personas físicas que simplemente que no hayan pues que no tengan antecedentes penales, que no hayan tampoco, yo que sé, hayan hecho ninguna cuestión relativa que hayan sido administradores concursales y por ser administradores concursales haya, o sea, no por ser administradores concursales, perdón, hayan caído en concurso la empresa por una mala administración, ¿vale? Y entonces, pues tampoco obviamente te dejan por ese motivo, ¿vale? Pero fuera de esos casos personas físicas se pueden poner y instituciones tutelares al margen de espacio también, también. Ángeles, nos escribe Marcos tras oír tu tu respuesta y quieres saber qué obligatoriedad tiene esa institución tutelar a la persona con parálisis cerebral o con la persona con parálisis cerebral. Vale, las mismas que tendría cualquier tutor, es decir, tiene que velar a nivel patrimonial, ¿vale? Hacer un buen uso, una buena disposición de los bienes a favor para cubrir las necesidades de las personas con parálisis cerebral a lo largo de su vida y también a nivel personal. Es decir, va a tener que estar presente en todas las cuestiones que comentaba, cuestiones de tratamiento sanitario, decisiones que tengan que ver, por ejemplo, va a asistir a un turno de ocio de vacaciones. Bueno, en eso también. Todas las cuestiones también personales estarían tienen las mismas. Y Ángeles, no hay más preguntas excepto una que nos ha llegado a través del chat de Luis Blanco que quiere saber si le puedes explicar la diferencia entre heredero y legataria. Vale, Luis. Mira, ahora voy a explicar muy concretamente esto de heredero y legatario. Es importante tenerlo presente desde el comienzo que no es lo mismo, pero ahora voy a entrar en detalle concreto donde se ven las diferencias. Creo que nos han levantado la mano ahora mismo. Sí, no, ya no. Vale, ha sido una arrepentimiento. O sí, ya sí, no sé. Le damos voz por si acaso, quizá. Un momentito, porque es que ahora no puedo verlo. Un momentito. A ver, es María Isabel López Blanco. Vale. ¿Ya tienes el audio activo, María Isabel? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdón, a ver, es que he llegado tarde al inicio de la... Entonces, como he oído que una persona decía que iba a mirar esta y las anteriores, es que hay algún sitio donde le estoy grabando la sesión y para poder consultarlo y todo eso. Sí, grabamos las sesiones porque como son sesiones formativas, que yo sé que la temática es compleja. Entonces, para que podáis revisar todo lo que se dice y tener más claras las ideas, pues en algún momento, aparte de asistir, de ir a la parte de asesoría jurídica, pues que lo tengáis disponible. Está en el canal de YouTube, pero mis compañeras pueden facilitar los enlaces. La que hay es la de patrimonio protegido y esta es la segunda, ¿vale? La tercera sería la de incapacitaciones judiciales. De acuerdo. ¿Y dónde podría conseguir la dirección o lo de YouTube y todo eso para poder mirarlo? Sí, le estaba diciendo a mi compañera que os facilite, si es posible, el enlace dentro del chat para que lo tengáis. Porque es el canal de YouTube de Confederación más paces, ¿vale? Pero para que podáis tener el acceso directo a la sesión, yo creo que mi compañera os lo puede facilitar. Pues nada, muchísimas gracias. Nada, María Isabel. Sí, tenemos una última pregunta de momento de Ana Calvo que vamos a activar el audio y bueno, comentar que efectivamente a través del chat estamos poniendo tanto la dirección del correo electrónico del Servicio de Asesoría Jurídica como el enlace a los vídeos de seminarios anteriores. Vamos a darle voz a Ana Calvo. Hola. Hola, Ana. Buenas tardes. Mira, yo quería preguntar, o sea, si en el pensamiento tenemos que dejar, tenemos que decir quién son los tutores para nuestro hijo. En mi caso, mi hijo no tiene hermanos, entonces tendría que nombrar tutores, ¿no? Entonces, o sea, en el caso de que a él le pasara algo, la herencia pasaría a los tutores o lo tendría que especificar claramente esto en él o no sé, entonces la herencia ¿a dónde va? o me entiende la pregunta. Te entiendo perfectamente, Ana. Paso por paso. En el caso de que, y hay más familias como la tuya, ¿vale? En el caso de que haya un hijo o hija única, como es tu caso, hijo único en tu caso, habría que poner una tutela en este caso de personas que pueden ser del círculo familiar o de confianza, ¿vale? O instituciones tutelares igualmente, ¿vale? Eso lo tendríamos que poner igualmente si está incapacitada judicialmente. Luego, con respecto a la siguiente pregunta ¿a qué haces? Aquí hay que pensar si la persona tiene capacidad madurativa como para poder hacer testamento, puede hacer su propio testamento. Vale, no la tiene. Si no la tiene, lo que vamos a hacer en el propio testamento nuestro que hagamos, vamos a prever una sustitución y en esa sustitución es una fórmula jurídica que lo que me permite es no solo. ¿Qué pasa con los bienes ahora? Si no, le llegan ahora a la persona con parálisis cerebral, a mi hijo con parálisis cerebral en el caso de que cuando mi hijo no esté, ¿a dónde llegan? ¿Vale? Yo eso lo puedo prever de todas maneras desde el punto de vista legal. ¿Qué pasaría? Que si, por ejemplo, pues tú tienes hermanas, si no preveo esto, que me va a convenir preverlo casi siempre, pero si no lo preveo, la otra opción no es que los bienes desaparezcan ni se vayan. No, se irían a, si tú tienes una hermana o hermano, tu marido, tienen hermanos o hermanas, se irían a los tíos o en el caso, o en su caso, a los sobrinos. ¿Vale? Entonces, es bueno dejarlo especificado, ¿no? ¿A quién quiere, en caso de que él fallezca, a quién nosotros queremos que vaya la herencia? Sí, es mejor dejarlo especificado, porque así lo que se da en situaciones en la que, bueno, a mí los herederos legales, ¿vale? Que es eso que te digo, que si no hay testamento, tu hijo no va a poder hacerlo, pero tú puedes prever en tu propio testamento qué pasa después, ¿vale? Entonces, en ese prever en tu propio testamento, a lo mejor no coincide exactamente con los herederos legales que correspondería, ¿sabes? Entonces, yo puedo coger y realmente, pues, si por ejemplo, le he atribuido tutela a una persona y esa persona, pues, por los cuidados que le da a mi hijo, los desvelos que tiene, tal, le quiero premiar, pues le premio a esa persona y hago que la herencia le llegue, por ejemplo, o hago que la herencia llegue donde yo considere, pero sí es muy aconsejable, muy aconsejable. De acuerdo, muchísimas gracias. Nada, Ana. Bueno, Ángeles, pues, tenemos alguna consulta más, en concreto, ahora mismo tenemos tres, vamos, te voy a pasar a leer una pregunta de un espectador anónimo y después daremos paso a Pilar Vela y a Raquel Vaz. Mira, el espectador, que no tenemos sus datos, nos pregunta que en el caso de que sea una fundación tutelar la que se hiciera cargo de su hija, ¿cómo quedaría la figura de la familia? Pues, a ver, si es una, si la figura de la familia, no entiendo muy bien del todo la pregunta, o sea, entiendo que lo que, lo que me quiere decir es que no quiere poner la tutela a la familia, ¿vale? y que se la va a poner a la fundación tutelar. Si no quiere poner la tutela a la familia, las cláusulas testamentarias estas de las que estoy hablando son vinculantes para los jueces, ¿vale? A la hora de nombrar al siguiente tutor. Ahora bien, si yo no quiero que alguien esté, lo tengo que especificar, ¿vale? Esto lo digo porque no sé si vamos por ahí. Ahora, tengo la fundación tutelar, por la familia va a desempeñar el rol de familia virtual al margen de lo que tiene que ver con la tutela. La tutela a la persona se va a encargar en este caso de los aspectos patrimoniales y personales y la familia pues tendrá la vinculación que tenga. Si me detallas más te puedo contestar más específicamente, pero así eso es lo que entiendo de tu pregunta. Bueno, pues animamos de aquí a la persona que realizó la pregunta a que siga preguntando si no ha recibido toda la respuesta que quería. Vamos a dar voz a Pilar Vela que ha levantado la mano. Pilar, tienes que aceptar el mensaje que te ha llegado. Ahora, ahora Pilar, adelante. Es que no ha sido un error. Perdón, perdón. No pasa nada, Pilar. Lo siento. Nada, no pasa nada, Pilar. Vale, vale. Venga. Bueno, pues vamos a pasar a la pregunta que nos realizaba Raquel Vaz. Raquel, voy a activar tu audio. Tienes que aceptar el mensaje y ya podrás realizar la pregunta. Gracias. Ahora Raquel, adelante. Ahora, perfectamente. Hola Ángeles. Hola Raquel. Mira, mi pregunta es, bueno, primero pedir disculpas porque no pude estar en el seminario anterior, entonces a lo mejor hay algo relacionado, pero ahora estamos mis padres y yo pues viendo la forma de dejarlo todo bien atadito, entonces nos han recomendado por una parte su casa donde viven, ponerla a mi nombre antes de los fallecimientos, antes de que ellos falten, para que luego no haya ningún lío y que luego lo que le quede a mi hermana no le repercuta tampoco en las ayudas que pueda tener. Entonces, unas personas nos recomiendan eso y otras personas nos recomiendan directamente solamente el testamento, entonces, para saber qué es lo mejor. A ver, realmente no sé muy bien, bueno, estamos ante un caso de incapacitación judicial también, Raquel. Sí, la tutela la tiene mi madre. Vale, la previsión de que en el testamento haya el siguiente tutor o tutora es muy importante, ¿vale? Sí. Al margen de esto, el lío no sé exactamente a qué se refieren, puede ser por lo que comentaba al inicio, que tiene que ver con la autorización judicial para... Sí, todos los papeles, todo eso, sí. Vale, bueno, hay vías para que esa autorización judicial se haga sin necesidad de que haya una defensa judicial, ¿no? Entonces, podemos aquí optar por poner un administrador único que no tenga nada que ver con la herencia y ese administrador único no va a hacer el proceso de aceptación y no se complica. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta también que para el cálculo del copago, el cálculo del copago me va a incidir cuando estamos hablando, lo digo como termómetro, otra vez, porque esto depende mucho de las comunidades autónomas, pero yo, cuando tengo bienes de 150.000 o de 200.000 euros, pues eso sí que tiene incidencia en el copago, pero si es menor que eso, realmente no la tiene. En todo caso, siempre queda la vida del patrimonio protegido. Vale. De tal manera, que no necesariamente el proteger a una persona con parálisis cerebral o con otra discapacidad pasa por no dejarle bienes. O sea, que hay fórmulas para dejarlos, para que no haya tanta complicación en los procesos de aceptación y el papeleo, como tú dices, y por otro lado, para que eso no tenga repercusión en el copago. Realmente hay como más herramientas que simplemente plantear el dejar la casa en vida, en este caso a ti y tal. porque en principio lo que habíamos pensado en dejarme a mí, cambiar el nombre, quedarme yo con la casa y luego, pues cuando mis padres no estén, lo que puedan tener en metálico, el dinero que puedan tener, pues ya sí dejárselo a ella. Entonces, bueno. Claro, esto es una decisión como que pasa por muchas cosas, pero que lo que quiero transmitir es, o sea, que pasa por los bienes que hay de la familia, para que sea los deseos, sobre todo de la familia, pero que no pensemos que el que tengan bien en las personas con discapacidad nos lleva siempre al copago y tampoco nos lleva a más papeleos, sino que muchas veces esto pasa por hacer un buen testamento para evitar todos esos papeleos o un buen patrimonio protegido si es que hay muchos bienes, lo que me está comentando a lo mejor ni siquiera necesitaría un patrimonio protegido, ¿sabes? Sí, no, simplemente es la casa donde viven mis padres y ya está, no hay mucho más, pero bueno, era por ahorrarnos todo lo del papeleo este que estás diciendo y aparte, pues eso, el que a mi hermana no tenga ningún problema a la hora de sus pagos y demás. Vale, vale, pues de verdad que hay fórmulas para hacerlo sin que me lleve a esto, a tomar la decisión de decir, bueno, pues no le dejo nada a la persona con parálisis cerebral, o sea, por eso, porque lo primero está lo que he comentado por el momento, pero es que voy a seguir comentando como muchas otras cuestiones que nos dan como diferentes herramientas en las que yo puedo dejar bienes sin caer en ningún riesgo, ¿vale? Ni ninguna complicación, ¿vale? Muy bien. Eso yo creo, te invito a que también sigas, ¿vale? Porque voy a ir diciendo como diferentes fórmulas, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Nada. Ángeles, tenemos una pregunta de María Gemma García Lorenzo, ¿quiere saber, dice, ¿cómo sé qué instituciones tutelares hay? Bueno, esto tiene que ver con lo primero en qué comunidad autónoma estamos, hay un registro de instituciones tutelares y a partir de ahí elegir también aquella que más confianza me despierte, ¿no? ¿Vale? Pero hay registro de instituciones tutelares, lo tengo que mirar también a nivel autonómico. Y por último, Ángeles, vamos a darle paso a una compañera nuestra, a Valentina Pérez Aragón, que tiene dos preguntas. Vale. Valentina, tienes que aceptar el mensaje que te ha llegado. ¿Vale? Te sale un mensaje en azul, Valentina. Parece ser que tiene algún problema, Ángeles. Entonces, si te parece, voy a leer las dos preguntas que nos ha escrito por el canal de preguntas. Mira, ¿tiene sentido nombrar en testamento a un hermano como tutor legal en caso de ser necesario de otro hermano con parálisis cerebral que no se encuentre incapacitado? Si no está incapacitado judicialmente, no. A no ser, Valentina, que lo que tengamos aquí es que realmente sea una persona que no está incapacitada judicialmente, pero que de hecho, si lo está, en el sentido de que de hecho no está decidiendo en la práctica, no está decidiendo por sí mismo, sino que hay otras personas que están decidiendo por ella porque no tenga capacidad cognitiva. En ese caso, lo que me va a pasar es que posiblemente en el proceso de aceptación de la herencia sea notaría, la propia notaría quien inicie el proceso de incapacitación judicial. Antes de llegar a ese extremo, obviamente, que es una guarda de hecho y no pasa nada, es mejor iniciarlo en vida. Pero si no está incapacitada judicialmente, si esa persona tiene capacidad de decisión, no haría falta un tutor o tutora de esa persona porque hay que entender igualdad, igualdad, es decir, en todas las personas están incapacitadas judicialmente o no, pero las personas con discapacidad somos iguales a las personas sin discapacidad, ¿no? Entonces, si yo tengo capacidad de decisión, no tiene por qué a ningún tutor o tutora. Y la siguiente pregunta que hacía Valentina que efectivamente no le funciona el micro que nos ha comentado, ¿sería conveniente dejar constancia y en qué caso debería ejercer sus funciones como tutor o podría quedar sin especificar? Es que, claro, está en relación a lo que comento. ¿En qué situación estamos? ¿Ante qué caso estamos? Estamos ante un caso de una persona que no está incapacitada judicialmente pero que de hecho sí se le toma las decisiones por esa persona porque realmente no las puede tomar? Bueno, pues ahí puede pasar que en el momento en el que acuda notaría, porque es uno de los agentes que lo puede iniciar, pues me dicen un proceso de incapacitación judicial. Antes de que llegue ese punto, porque vamos a paralizar además la herencia en ese momento también, antes de que llegue eso, si esto es una guarda de hecho, está muy bien que lo sea, todo pasa por la autorización judicial, con las guardas de hecho se fomenta mucho además con la reforma del sistema de incapacitaciones judiciales que para eso tenemos el seminario del 29 y ya está, ahí me van a exigir autorizaciones judiciales para todo igual, como si no estuviera incapacitada judicialmente, ¿vale? Esas autorizaciones judiciales yo lo que puedo hacer, si quiero seguir con esa guarda de hecho y quiero establecerla en el testamento es plantear quien quiero que ejerza esa guarda de hecho. Esto todavía no está muy recogido legalmente, va a estar en la reforma, ¿vale? Pero podría hacer eso. Y claro, cuando digo que hago esa guarda de hecho y que esa guarda de hecho me la van a hacer determinadas personas, en ese caso lo que asumen es todo lo que haría un tutor o tutora. No es que tenga que especificar. Puedo en esa guarda de hecho volver a separar patrimonial de personal, pero, insisto, sobre esto hay que ver mucho cómo se desarrolla, ¿eh? Porque es verdad que la reforma del sistema de incapacitaciones judiciales fomenta la guarda de hecho porque va supuestamente a dotar de más garantías con el tema de la guarda de hecho que es lo mismo que no hay capacitación judicial pero el proceso no está. Es en la práctica es así, ¿no? ¿Vale? Entonces exigen las autorizaciones judiciales del mismo modo que si hubiera una incapacitación judicial porque la persona no tiene esa capacidad para tomar las decisiones, las grandes decisiones vitales, todas las que pasan por registro, notaría y tal, y lo que me pasaría es que tendría todo eso vía de guarda de hecho. ¿Vale? Y eso sí lo puedo poner en el testamento. Lo que pasa es que, insisto, que esto hay que ver un poco cómo se articula a raíz de la reforma. Y si no voy por la vía de la guarda de hecho, lo que tengo que hacer entonces es estudiar ante un proceso de incapacitación que si va a ser así no pasa nada porque se inicia en vida, se transmite en vida y luego se tenga en el momento ya previsto. Porque la guarda de hecho funciona en la práctica igual al final. O sea, en un momento de aceptación de herencia voy a tener que hacer autorización judicial, defensa judicial, todo igual, todo igual. Hasta ahora no estaba bien regulado esto, pero con la reforma estará. ¿Vale? Bueno, Ángeles, tenemos dos preguntas más. Vale. Yo creo que las dos últimas que tengo que avanzar. Vamos a dar voz a Sonia Sonia Palomo. Por favor, activa el mensaje que te va a llegar en color azul. ¿Vale? 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 Ahora... Hola, Sonia, adelante. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte, ¿la persona con parálisis cerebral puede ser legatario o tiene que ser heredero? Puede ser legatario. O sea, yo, de los bienes que yo tengo, le puedo dejar directamente lo que yo quiera. Y luego, en ese porcentaje como heredero, que se supone como hijo también entraría aparte, o sea, tendría la parte, digamos, forzosa como hijo y aparte lo que yo le legara, le dejara como legatario. Bueno, puedo, puedo, puedo hacer que esos legados se imputen a la parte de la legítima para no dejarle por dos lados si no me interesa. Claro, es lo que yo, es saber, si hay que dejarle por un lado, digamos, la parte obligatoria y aparte decir, no, es que esté bien, no quiero que lo comparta con su hermano, quiero que sea para él. O sea, que puedo hacer las dos cosas dentro del mismo testamento, dejarle un legado y aparte la parte obligatoria como heredero, ¿no? Por poderlo puedes hacer. Lo que pasa es que yo, si ya opto por la fórmula del legado, esto hay que verlo muy en el caso, pero si ya opto por la fórmula del legado, probablemente ya dejaría el legado y todo lo que tenga que ver para esa persona en legados y esos legados me sirven para cubrir la parte forzosa, que es la legítima, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora, haciendo la diferencia entre el legatario y luego nos metemos en las legítimas. Claro, yo puedo hacer que esos legados ya me cubran la legítima. ¿Por qué digo esto? Sobre todo, si es una persona que está incapacitada judicialmente, lo vamos a ver, pero cuando yo hago un legado, como no necesita aceptación, sí, porque está incapacitado, resuelvo el asunto de la autorización judicial. O sea, que es mejor hacer un legado. Casi siempre sí. O sea, tengo varias fórmulas, es que esto va a depender. Yo lo explico todo porque hay fam... Hay muchos intríngulis en las... Y luego, una cosa más que me acabo de dar cuenta. Ese, al igual que en el testamento, yo puedo hacer el acta de sustitución diciendo dónde quiero que vayan esos bienes y yo hago el legado, también puedo decidir qué se hace con ese legado cuando, en caso de que la persona con pálisis cerebral fallezca, o sea, puedo hacer lo mismo tanto como heredero como legatario. Exacto. Ah, genial. Exacto. Claro, de todas maneras, espérate para ver los diferentes tipos de legados, ¿vale? Porque hay muchos y a lo mejor alguno, te habías planteado uno y te resulta o te abre la mente otros que voy a explicar. no todas las sustituciones, pero sí, o sea, efectivamente, una de las formas que tengo para evitar sobre todo el tema de las autorizaciones judiciales y la defensa judicial va a ser vía legados y no tengo ningún problema para hacer sustituciones. Vale, de acuerdo. Pues, muchísimas gracias. Nada, Soria. Vale, pues, la última pregunta de este turno de palabras vamos a permitir que realice la pregunta Cristina Gundín. Cristina, tienes que aceptar el mensaje que te va a llegar en color azul para poder hacer la pregunta. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, yo tengo hecho testamento, tengo hijo único con parálisis cerebral. Tengo nombrado en el testamento dos tutores y mi duda es, como ellos son mayores, que podía, que faltaran, ¿qué pasaba entonces? Anote. ¿Tienes nombrados dos tutores a la vez? Sí. Dos tutores solidarios que actúen. A ver, los tutores solidarios, yo no los recomiendo mucho. No los recomiendo mucho por lo siguiente, porque, a ver, que sean tutores solidarios el padre y la madre, pues, velando por los intereses de su hijo o de su hija, van a llegar a acuerdos, aunque estén en situación de divorcio. Ahora, cuando ya no salimos de esta parte y los tutores solidarios son hermanos, pues, normalmente, el desarrollo vital me lleva diferentes puntos y no siempre voy a estar de acuerdo. Yo, más que tutores solidarios, lo que recomiendo es que se hagan tutores subsidiarios. Este y en defecto de este el siguiente. ¿Vale? Siempre recomiendo que haya varios subsidiarios y luego otra opción, porque quisieras que los dos hermanos, has apagado el micro, porque quisieras que los dos hermanos estuvieran llevando la tutela de algún modo, se puede dejar a uno la parte patrimonial y a otro la parte personal. ¿Cristina? Dime. Vale, que no sé si te he respondido bien, que te estaba preguntando. Sí, 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 perfectamente. Vale, no recomiendo los solidarios por eso, ¿eh? Vale. Esto luego depende un poco de la casuística, pero en general no lo recomiendo. Pues tienen que estar de acuerdo en todo y tienen que firmar todos los dos, ¿eh? Ya. Vale, muchas gracias. Nada. Vale, pues, si os parece, seguimos, que además, vamos a seguir ahondando en esa diferencia entre persona heredera y persona legataria. Vale, lo que decía, la persona heredera es un porcentaje de todos los bienes, ¿vale? Y la persona legataria lo que recibe es un bien concreto o varios bienes concretos, ¿vale? Claro, en la medida que la persona heredera tiene una cuenta cuota de todo que ya digo que puede acumular esa cuota en un bien concreto, ¿vale? Cuando veamos las legítimas esto lo vamos a ver muy bien. Pues, ¿qué pasa? Que esa es la persona que responde de las deudas. El legatario no. El legatario no responde no responde de las deudas. ¿Cuándo respondería de las deudas? Pues cuando toda la herencia se haya hecho. Mira, tengo tres hijos. La casa del pueblo para este, la casa de la ciudad para el otro, las fincas y no sé qué para el otro. Bueno, ahí, como no hay un heredero como tal, una persona heredera como tal, ahí sí se responden de las deudas y responderían todos, ¿vale? cuando he repartido la herencia de esa manera, por legados. Pero si no, el que responde, la persona que responde es la persona heredera. La persona heredera necesita aceptar siempre. Y puede aceptar, como os decía, pura y simplemente o a beneficio de inventario. Y la persona legataria no precisa aceptar. Con lo cual, aquí el tema de las autorizaciones no las tengo. Lo que hace es que la persona heredera le entrega, si la hay. Y si no, lo que se entiende es que se entregan los bienes y se va en el abrir del testamento, pues es que la partición ya me viene dada, ¿vale? Establecida en el propio testamento. Aquí una palabra complicada. El tema de coleccionar. Esto de coleccionar, ¿qué significa? Pues significa que, imaginaros, yo he estado premiando en vida a un hijo o una hija porque lo necesitaba más, ¿vale? Los herederos, si les han premiado en vida, sí que tienen la obligación de tener en cuenta aquello que me han dado ya para en el momento de partir la herencia, oye, des cuenta de esto que ya te lo dieron, ¿vale? Eso es lo de coleccionar. Claro, como el legado es, este bien es para ti, no tiene esa obligación. ¿Qué otra última característica tienen a nivel de diferencias entre ellas? Pues que, imaginaros que en un momento de partición no hay acuerdo y no tenemos que ir a juicio para que lo reparta al juez o la jueza, que es lo del juicio de testamentaría, ¿vale? Bueno, pues eso lo pueden promover las personas herederas, ¿vale? Pero porque las personas herederas entienden que se colocan en la posición de la persona causante de la herencia, ¿vale? Pues por eso es así, pero básicamente a nivel de claves, persona heredera, una parte de una cuota, un porcentaje de la herencia y necesita aceptar y persona legataria un bien determinado y no necesita aceptar, ¿vale? Vamos con más cosas importantes, además, que es el tema de las legítimas, ya salía con la última pregunta, eso de los herederos forzosos, eso de los herederos forzosos es que yo con mi herencia puedo hacer lo que quiera en principio, pero si es verdad que hay unos determinados porcentajes que yo tengo que sí o sí establecer de una determinada manera. Los herederos forzosos que yo tengo son los siguientes, vamos poco a poco, ¿vale? Luego aquí tengo un ejemplo de herencia que vamos a utilizar todo el rato en el mismo ejemplo. Tengo a los descendientes y ¿qué son los descendientes? Pues los descendientes son mis hijos, mis hijas, en su caso, mis nietos, mis nietas, que serían los hijos de mis hijas, ¿vale? o de mis hijos. Estos tienen una legítima digamos que es estricta, el mínimo, mínimo, mínimo que se les puede dejar es un tercio. Luego se les puede mejorar que sonará ya con la legítima larga y serían dos tercios de la herencia. Vamos a ver qué diferencia entre la legítima estricta y la mejora, ¿vale? Pero que sepamos que el mínimo que me establece la ley es la estricta. Con la larga yo sé lo que le tengo que hacer es dejar el otro tercio de mejoras lo tengo que dejar a mis descendientes, eso me obliga a la ley, pero no me dice cómo. Voy a ver que un tercio lo voy a tener que dejar siempre de la misma manera y el otro tercio voy a tener posibilidades de hacerlo de forma desigual, mejorando. Vale, con los ascendientes va a depender de con quién estén, con qué otros herederos estén forzosos. Si es que entran los ascendientes es porque hijos no hay. ¿Y quiénes son los ascendientes? Pues los ascendientes son el padre, la madre, el abuelo, la abuela, ¿vale? y pueden estar con el cónyuge. Si están con el cónyuge tendrían un tercio, ¿vale? ¿Por qué? Y lo que hace es que parte sería también al cónyuge. Se reduce la parte legítima forzosa de los ascendientes si están con el cónyuge. Si están solos aumenta a la mitad de la herencia. Y estos son los mínimos legales que tengo que tener en cuenta. El cónyuge o la cónyuge siempre va a entrar con el usufructo. ¿Qué es esto del usufructo? El usufructo es usar y disfrutar de un bien. Vamos a poner el ejemplo de una casa. Usar la casa ya sea porque viva en ella, disfrutar de la casa ya sea porque yo tengo la casa y lo que hago es que la alquilo y las rentas son para mí las rentas del alquiler. ¿Vale? Eso es un usufructo, ¿vale? El cónyuge si entra con los descendientes tiene menos con los hijos tiene un tercio en usufructo y con los ascendientes si entra más se le aumenta, ¿vale? Veíamos que por eso antes se bajaba la de los descendientes cuando estaba con el cónyuge, ¿vale? ¿Cuál es un error muy típico y que voy a comentar aunque no sea específico de parálisis cerebral? Con el usufructo del cónyuge el error que suele ser típico es que claro, esto es un tercio pero yo voy a poner el ejemplo que tengo aquí ya de que vamos a tener para toda la sesión, ¿vale? yo cojo y tengo mi herencia es padre madre y tres hijos tengo a Ana que tiene parálisis cerebral y que está incapacitada judicialmente para que lo podamos ver bien y yo ¿qué tengo dentro de mi herencia? ¿qué bienes tengo? pues tengo un piso que valoro en 200.000 euros tengo un solar que valoro en 45.000 euros tengo una finca que son 15.000 un plan de pensiones que no me he gastado del todo y ahí queda algo de dinero 52.000 un efectivo 30.000 y un coche adaptado 18.000 perfecto algo muy típico que son errores vale le corresponde un tercio no es un fructo vale pues un tercio de todo del piso del solar de la finca a ver porque esto es un error pues porque si lo hago así lo que voy a conseguir es que escritura en el momento que le paso le pasa la herencia al cónyuge al otro cónyuge cuando el otro cónyuge no esté vuelven a escriturar los hijos yo lo que digo es acumulad el tercio en uno de los bienes por ejemplo el piso y ya está y así no tengo que reestructurar luego después todo vale eso es muy importante vale vamos a verlo sobre la práctica esto de las legítimas hemos visto que tenía una herencia que en total eran 360.000 euros vale como calculo esto de esos tercios famosos la legítima la mejora la libre disposición y como funcionan vale para calcular la legítima yo cojo y digo vale 360.000 euros entre las tres partes que tengo las tres partes son legítima mejora libre disposición vale a qué me toca a 120.000 vale perfecto cuántos hijos tengo tres vale 120.000 entre tres me da 40.000 vale cada uno de ellos por legítima estricta va a tener que recibir 40.000 euros menos no más podría si lo mejoro pero menos no ese es el límite legal que yo tengo luego veremos las particularidades autonómicas pero con carácter general es así ahora me voy a la mejora vale ya sé que la mejora son 120.000 euros porque claro 360.000 entre los tres entre las tres partes de la herencia legítima mejora libre disposición siempre me va a 120.000 ahora cómo dejo esa mejora bueno pues esa mejora me puede la puedo dejar a partes iguales volverla a repartir 40.000 40.000 40.000 lo dejo todas partes iguales o puedo coger y decir pues mira no es que Ana que tiene parálisis cerebral y que está incapacitada judicialmente que tiene muchas necesidades de apoyo yo la voy a premiar porque tiene más necesidades vitales bueno vale la vas a premiar perfecto pues entonces si la vas a premiar lo que tienes que hacer es aumentar su mejora que sería el segundo caso con las partes desiguales le dejo a Ana 60.000 y resulta que a la hermana de Ana vale le he puesto la tutela y como le he puesto la tutela pues voy a coger y digo bueno pues por los cuidados que ha hecho para Ana también la voy a premiar y a la otra persona le dejo la elegite más triste es un ejemplo pero para que se entienda que se pueden hacer pues eso de forma desigual aquí pongo una pregunta que es muy importante a veces y este fue el primer caso que yo tuve cuando estaban todavía en en la universidad en la clínica jurídica que montamos y que orientamos mucho ya a discapacidad estaba yo ya con el tema de la discapacidad y llegó un caso en el que era un único bien había un único piso no había dinero no había nada solo era un piso y le habían dejado la legítima estricta al hermano y todo lo demás se lo habían dejado a la persona con discapacidad el problema es que el hermano se quedó en paro él no estaba muy interesado en la herencia pero se quedó en paro y tuvo problemas tenía hijos no quería realmente perjudicar a su hermana en este caso la hermana vivía en la casa pero necesitaba dinero necesitaba para sus propios hijos este caso claro la persona con discapacidad no tenía suficiente dinero como para pagar esa legítima del piso ese tercio pues tuvimos que vender el piso no era el mejor momento para venderlo ¿qué quiero decir con esto? que si yo por cómo está mi herencia puedo deducir que a la persona a la que le estoy dejando el bien inmueble en su mayoría va a tener que pagar una legítima a cualquiera de los otros herederos pues tengo que proveerle de esos recursos porque si no se va a encontrar con problemas porque generalmente no las pensiones no dan para más o incluso la inserción laboral a veces pues no siempre es muy cualitativa con cualitativa en el sentido de los salarios ¿vale? entonces bueno pues yo le puedo dejar dinero en el propio patrimonio protegido volvemos a ver esa vinculación con el propio patrimonio protegido para que pague la legítima ¿vale? esto es una solución que a mí se me ocurre ¿vale? bien veamos las diferencias a nivel de comunidades autónomas a nivel de comunidades autónomas hay diferencias entre entre ellas vamos a ver el caso voy a decirlo lo más importante de cada una en el caso de Aragón a nivel de legítimas de hijos y hijas de descendientes es bastante flexible porque si bien me dice que yo la mitad de la herencia lo tengo que dejar a mis hijos y a mis hijas cabe la distribución desigual siempre entonces pues yo le puedo dejar toda una persona y simbólicamente a los otros dos menos tiene mucha flexibilidad puedo distribuir con menos rigidez sin embargo si esto es así en el caso de los hijos y las hijas con el cónyuge tiene una parte bastante rígida se le llama porque los nombres ya lo sabéis yo los digo así cuando para quitarle esa importancia o esa complejidad que puede tener el derecho se llama cautela socini la cautela socini no es otra cosa que un usufructo sobre todo los bienes y no es renunciable entonces en el caso de Aragón es verdad que premia mucho a la familia de elección ¿vale? con el tema del cónyuge pero es verdad que establecen un usufructo universal con lo cual lo que os he dicho antes del usufructo acumularlo en un propio bien pues en el caso de Aragón no es posible el único bien ¿vale? Galicia Galicia tiene una legítima menor en el caso de los hijos tiene una legítima que es un cuarto 25% y con el caso de los cónyuges pues también es menor un cuarto y un medio en un sufructo aquí se podría acumular en un único bien como he dicho antes ¿vale? a ver Baleares Baleares es complejo porque no tienen el mismo régimen en la comunidad autónoma tengo que separar Mallorca y Menorca de Libisa y Formentera no es lo mismo ¿cómo articulan las legítimas? va en función de los hijos o sea si son si tienen menos hijos dotan de más a la legítima si tienen más hijos dotan de menos ¿vale? si tienen más de cuatro hijos ambas aquí sí lo tienen en común todas las islas es un tercio y se hace por distribución igual si tienen menos de cuatro hijos aumentan la legítima hasta la mitad y también por distribución igual las diferencias entre las islas están en que en el caso de Mallorca y Menorca sí prevén legítima para los ascendientes que se convierte en heredero esforzos sin embargo Libisa y Formentera no y claro eso que en que se traduce que las previsiones que tienen para el cónyuge que también son en régimen subfructuario pues por ese motivo son mayores en el Libisa y Formentera porque están desde la óptica de premiar la familia elegida ¿vale? mientras que en Mallorca y Menorca son menores esas previsiones ¿vale? vale vamos a ver el caso de Navarra a ver el caso de Navarra es a nivel territorial a nivel de derecho foral es la región con mayor flexibilidad hacia las legítimas el país basco también tiene bastante pero tiene más Navarra ¿eh? ¿por qué? pues porque esta lo pongo porque bueno porque así viene redactado a nivel de derecho foral dice la legítima consiste en cinco sueldos febles o carlines ¿vale? esto que es una denominación muy antigua que viene de los códigos antiguos pensemos que el código civil propiamente es de 1800 y pico pero con el derecho foral incluso nos vamos un poquito más atrás ¿vale? esto es una cosa simbólica es decir en Navarra yo le puedo dejar un euro ya ha cumplido la legítima ¿vale? o sea que es muy 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 flexible incluso se plantea el usufructo del cónyuge se plantea universal pero es renunciable o sea es decir no tengo la obligación ¿eh? puedo decir vale sí por plantear plantea pero yo no lo voy a seguir y no pasa nada no se hace nulo el testamento ¿eh? vale en el caso de Cataluña me bajará la legítima un cuarto como también pasa en Galicia sí que se prevé en este caso a que los progenitores tengan tengan la herencia con a la mitad además o sea es a donde el más se premia la lógica es de bueno hay una combinación de la familia de origen y de la familia elegida ¿por qué digo lo de la familia elegida? bueno pues porque Cataluña es la única que prevé una legítima forzosa no solo para el cónyuge sino para la propia pareja de hecho también ¿en qué consiste? es muy monetaria consiste bueno en el ajuar que serían bueno las sabemos ¿no? luego el año de bienedad es para que en ese año de bienedad se dote al cónyuge viudo de a nivel monetario de todo lo necesario para seguir con el ritmo de vida que tenía en el régimen matrimonial ¿vale? y luego tiene la cuarta viudal la cuarta viudal lo que significa es que nunca va a quedar en desamparo el cónyuge siempre va a tener lo necesario para vivir ¿vale? esto es muy particular de Cataluña que ya os digo premia sobre todo premia las dos ¿vale? o sea y las legítimas funcionan en este caso así y es la única que reconoce la pareja de hecho a nivel de sucesiones por su parte el País Vasco bueno en el País Vasco todo es renunciable ¿vale? pero sí que es verdad que lo que no es renunciable es el tema de la legítima de los descendientes que es un tercio lo que pasa es que si me cabe la distribución desigual entonces en la medida que me cae la distribución desigual también tengo bastante flexibilidad el cónyuge de ascendientes no tiene y el cónyuge lo que me plantea es depende con quien concurra si concurra con hijos o sin hijos pues es mayor o menor ¿vale? es mayor si no tiene hijos obviamente ahora bien y aquí hago una precisión ya también que saldrá antes de que salga más adelante con los tipos de legados que los vamos a ver ahora como veis no solo es usufructo sino derecho a habitación y hay una diferencia una diferencia muy importante porque en el usufructo yo tengo con carácter vitalicio la posibilidad de usar y disfrutar un bien es decir eso que ponía el ejemplo de una vivienda que la alquile y me llegue las rentas ¿vale? el derecho a habitación es una cosa distinta además es una cosa que se planteó para la discapacidad cuando salió a nivel legislativo era una previsión para las personas con discapacidad y lo que plantea es no solo una habitación obviamente sino las zonas comunes de la casa la diferencia entre las dos es que si yo le sufructo puedo hacer un acto de disposición como es el alquiler en el caso del derecho a habitación lo tengo que usar solo no hay esa idea de disfrute ¿qué pasa? que cuando hay un usufructo o un derecho a habitación sobre un bien obviamente esto se entiende como complicado complicado para vender ese bien ¿por qué? porque hay pajaito dentro en cualquiera de las dos opciones pero claro con el usufructo al menos yo tengo la posibilidad de disfrute ¿no? y puedo tener las rentas esto lo digo sobre todo cuando veamos los tipos de legados en favor de en favor de personas con parálisis cerebral pero con el derecho de habitación que está previsto además específicamente para la discapacidad en el caso de parálisis cerebral no se ajusta a la realidad social porque claro es como entender desde el punto de vista legislativo en la práctica que la persona con parálisis cerebral va a vivir con sus hermanos sus puñados y sus nueras en la misma casa es un poco alejado de la realidad y además ese derecho de habitación lo tengo sobre la vivienda esas personas no van a poder vender la vivienda y realmente no hay un uso real lo digo yo no recomiendo utilizarlo el derecho de habitación y lo digo porque me lo he encontrado bastante en los testamentos que llegan a asesoría jurídica y no responde a nuestra realidad bien y lo que genera es mayor dificultad en la propia herencia vale antes de empezar con los legados y los tipos de legados y explicaros lo mismo que os he explicado con los herederos quería ver que esta parte ha quedado clara que es la parte de las herencias así que repasando las que a nosotros nos interesan fundamentalmente es un tercio hijos e hijas la mitad de la herencia los ascendientes y un tercio no su fruto el cónyugo luego están estas particularidades que he dicho a nivel autonómico que hay que tener en cuenta en el caso de que hablemos de testamentos de este tipo de estas regiones vale dicho todo esto pues abrimos otro turno de preguntas pues ahora no hay preguntas a lo mejor no de momento no no se han atrevido a hacer ninguna pregunta seguro que tienen muchas dudas vale pero de momento no hay ninguna bueno pues seguimos ya se iban saliendo sobre la marcha vale sigo con los legados aquí tenemos nuestra herencia eh la he tenido que apuntar porque si no no me voy a acordar yo todas de estas cantidades que he puesto de ejemplo teníamos a Ana es una familia padre y madre bueno podrían ser dos madres dos padres pero bueno pensemos que es padre y madre vale que tienen tres hijos una de ellas con parálisis cerebral incapacitada judicialmente nuestra herencia era un piso que valoramos en 200.000 euros un solar o sea una finca urbana que valoramos en 45.000 euros una finca rústica bien valorada en 15.000 euros un plan de pensiones que tengo yo ahí que me queda aparte del plan de pensiones en 52.000 euros efectivo tengo ahí un efectivo de 30.000 euros y tengo un coche adaptado de 18.000 euros vale lo cuento para que veamos ahora cómo hacer esto de los legados vale yo sé a la hora de hacer los legados y aquí venía la pregunta de la compañera claro tengo que tener en cuenta siempre las legítimas porque las tengo que respetar porque las puedo incluir en los propios legados vale y porque obviamente puedo repartir toda la herencia en legados o sea puedo coger y a los dos hermanos ponerles como personas herederas a la hermana y el hermano o ponerles también como personas legatarias vale y repartir todos los bienes y en cualquier caso lo que sí que sí que nunca tengo que dejar de lado es que la legítima estricta que es el mínimo legal la tengo que cumplir vale entonces yo puedo igual hacer lo mismo igual que hemos hablado de las personas herederas que lo podía hacer a partes iguales o a partes desiguales pues lo mismo con los legados lo que pasa es que con los legados lo que va a decir esto para ti esto para ti entonces a Ana que es la mujer con parálisis cerebral que está incapacitada judicialmente le voy a dejar lo que resta plan de pensiones el efectivo el coche adaptado porque además se lo he adaptado para ella y la finca como veis he dejado más tema monetario más fácil lo he dejado más monetario más fácil ahora esto no siempre va a ser posible porque muchas veces y ahí vamos a ver los tipos de legados que hay muchas veces pues las familias no tenéis la opción de dejar ese dinero o hacerlo todo líquido la herencia porque lo que tenéis son la casa entonces tenemos que irnos a bienes inmuebles bueno pues vamos a ver también otras fórmulas con los bienes inmuebles con otro tipo de legados que hay cuando veamos los tipos de legados y bueno pues a los otros hermanos les dejo la mitad del piso y la mitad del solar pues ya está equiparas todas las herencias todas a partes iguales las puedo hacer a partes desiguales en este caso he perjudicado a la mujer con parálisis cerebral bueno pues le doy solo el dinerito y lo demás lo distribuyo de otra manera bueno pues ya está veis lo desigual que está se podría hacer siempre y con el límite de que la legítima estricta la tengo que salvaguardar para esto un consejo cuando se haga una herencia por legados que yo hago en la servicio de asesoría recurro a ellas en muchas ocasiones la cuestión es que para salvaguardar la legítima estricta tengo que ir un poquito por encima también había salido una legítima estricta de 40.000 euros hombre pues no voy a dejar pelados los 40.000 vamos a dejar 50.000 por si hay alguna variación ¿vale? ese es el único límite legal lo digo porque si hay una valoración y la herencia está por legados para que no se me haga nulo el testamento porque los legados sean inoficiosos ¿vale? entonces eso la legítima la tengo que dejar muy bien cubierta ¿eh? vale ¿qué tipos de legados hay? a ver ya he contado lo del usufructo con lo cual vamos con con un adelanto uso y disfrute claro cuando yo dejo un legado porque yo puedo dejar un usufructo sobre un bien ni que eso le llegue a través de que sea persona heredera pero es que también lo puedo hacer a través de legado y así el tema de la autorización judicial pues no lo tengo vale tengo el usufructo de un bien inmueble esa persona a lo mejor con parálisis cerebral no vive en ese bien inmueble pero lo puede alquilar y esas rentas le pueden compensar su pensión vale y le dejo la nuda propiedad pensemos que a la persona tutora a la hermana que es persona tutora pues ya le dejo la nuda propiedad y ya se integra eso cuando no esté la persona con parálisis cerebral se integra la propiedad automáticamente vale pero lo que sí que tengo que tener en cuenta es que voy a tener que escriturar ¿por qué valor? bueno hablábamos de un piso de 200.000 euros para el valor de un usufructo se calcula de la siguiente manera 89 siempre es así 89 menos la edad de la persona en el momento del fallecimiento pensemos que tiene 79 vale 10 vale ese es el porcentaje del valor del bien o sea el usufructo sería lo que me valdría el 10% de 200.000 euros en este caso serían 20.000 euros vale que ya sabéis que en términos de escritura como vuelve a ser el 10% pues estaríamos hablando de 2.000 euros en una herencia lo he dejado muy bien resuelto a nivel fiscal no penaliza mucho porque sabéis que las herencias que van a colaterales que es lo que pasa con las sustituciones pero claro ahí si lo queremos prever por sustituciones es lo que pasa las herencias que van entre hermanos son las que están más penalizadas a nivel fiscal se paga entre un 20 y un 30% de esta manera con el legado sufructuario a nivel fiscal lo he dejado bastante bien resuelto siempre es 89 menos la edad de fallecimiento ahora eso sí el valor del usufructo se mueve entre una arquilla de un mínimo de un 10% y un máximo de un 70% vale generalmente para que sea un 70% la persona tiene que ser muy joven porque como la base es la edad tiene que ser muy joven vale ¿qué otros legados tengo? ahora ya si os animáis a preguntar que lo estoy viendo tengo los legados que suponen pues ha saltado la encuesta vale que creo que mis compañeras la han activado por lo que os pediría por favor que la rellenaseis yo la voy a cerrar para que tenga acceso a lo que vais escribiendo pero os pediría por favor que la rellenaseis porque es la manera en la que tenemos de mejorar constantemente todo este tipo de acciones vale los otros tipos de legados que tengo pues tienen que ver con una cantidad de dinero que le dejo a la persona con parálisis cerebral se parecen pero tienen diferencias voy a hablar de los tres a la vez educación alimentos pensión periódica ¿por qué se parecen? pues eso porque es una cantidad de dinero periódica periódica que puedo dejar mensual que la puedo dejar anual vale diferencias el de educación está vinculado o sea tiene un límite que es la mayoría de edad vale el de alimentos lo que sucede es que es de carácter vitalicio y en eso es igual que al de pensión periódica que también es de carácter vitalicio para toda la vida pero el tema es que el de alimentos está vinculado a una serie de cuestiones de cobertura de necesidades ¿no? que es el sustento o sea decir la alimentación la solución habitacional el vestido la asistencia médica va vinculado a sin embargo el de pensión periódica no va vinculado a simplemente es para lo que se necesite ahora bien a estos tres algo que vuelve a ser en común los más habituales en parálisis cerebral son alimentos y pensión periódica es que yo debo fijar en el testamento la cantidad mensual que va a tener que entregar y quien lo va a tener que entregar la persona heredera vale y yo tengo que fijar que todos los meses a su hermano o hermana con parálisis cerebral le va a pasar esta cantidad durante toda su vida ahora si yo no establezco con esto cubro la legítima también ahora si yo no establezco esto ¿cómo me lo van a calcular? pues en atención al dinero que hay en la herencia a la edad de la persona ese tipo de consideraciones es mucho mejor fijarlo vale sé que hay personas que estáis interesadas en estos tipos de legados porque es verdad que es una fórmula muy buena el legado de sus frutos es una fórmula muy buena alimentos y pensión periódica también los vale luego hay un último el de cosa genérica bueno el cosa genérica es más allá esto es lo que viene en el código civil es el valor de la cosecha cosa genérica también es la cantidad de dinero que hay en el banco y yo no especifico cuánta bueno pues eso es cosa genérica porque es un bien mueble no especificado ahora yo lo puedo determinar puedo decir de la cantidad que hay en el banco 30 30.000 por ejemplo vale estos son los tipos de legados voy a seguir hasta la condición el término y el modo vale y luego ya quedan las sustituciones a ver la condición el término y el modo a ver generalmente vosotros me comentáis las familias yo es que quiero que premiera a la persona que cuide de mi hijo de mi hija con parálisis cerebral pensáis que eso es una condición realmente eso es un modo todo lo que tiene que ver con con cuidado son modos vale las condiciones se refieren a esto será así o empezará a ser así cuando ocurra un hecho lo que sea de naturaleza incierto vamos a poner ejemplos de cada una condición suspensiva muy poco habitual en parálisis cerebral sería por ejemplo decir pues mira te dejo un legado de alimentos a tu favor hasta que encuentres trabajo vale el hecho incierto es el encontrar trabajo tú vas a tener ese legado de alimentos y en el momento en el que encuentres de trabajo se para ya no hay vale la otra condición a partir de este momento comienzas a recibir esto por ejemplo si empeoras a nivel de parálisis cerebral si estás en una residencia en un servicio residencial empiezas a recibir por ejemplo vale y por aterrizarlo un poco en el contexto de la parálisis cerebral pero lo cierto es que a nivel de condiciones y de modo cuando hablamos de los cuidados estamos hablando de modo todos ellos tienen que respetar siempre la legítima estricta esto es muy habitual con las instituciones también va a pasar vale claro y como se sabe que ha cuidado o que ha cuidado bien bueno pues eso si lo puede decir la propia persona con parálisis cerebral desde luego es la manera adecuada y si no lo podrá decir pues mucha gente la albacea lo puede decir los coherederos los pueden decir los colegatarios o aquí puede dejar las fundaciones asociaciones pendientes de que ese modo se cumpla vale bueno pues ahora creo que sí que hay preguntas entonces vamos a abrir otro pequeño turno de preguntas veo que estáis menos animados que en patrimonio protegido ya sé que el tema es bastante más complejo bueno ángeles vamos a a darle la palabra a Leticia Pinto que nos ha hecho una pregunta mira Leticia no le podemos dar acceso porque tiene una versión anterior de Zoom te voy a leer la pregunta si una familia tiene deudas como proteges a la persona heredera con parálisis cerebral pues tienes varias opciones ahí si la familia tiene deudas aceptas a beneficio de inventario eso siempre acepta beneficio de inventario la persona con parálisis cerebral de hecho por eso en la aceptación pura y simple de la herencia que es con lo bueno y con lo malo es por lo que se exige la autorización judicial porque puedes perjudicar a la persona con parálisis cerebral vale la autorización judicial si estamos en un puesto siempre de incapacitación judicial si no cuando yo sé que una herencia puede venir un poquito chunga y no estoy incapacitada judicialmente y una persona que tiene parálisis cerebral y no está capacitada judicialmente está en ese régimen lo que tiene que hacer es igualmente aceptar a beneficio de inventario pero si no legalmente es que si la herencia viene con problemas a mí lo que me dice la ley es yo te voy a dejar aceptar a beneficio de inventario que es decir con todo lo bueno primero pagas lo que debes y luego ya me darás lo que reste y si no te voy a exigir la autorización judicial si quieres aceptar con lo malo vale por eso se hace no sé si ahí te he respondido del todo si no se la puede subir a para la lista y así puede entrar a Leticia vale ahora ahora busco nuevamente a Leticia le voy a dar paso a a Luis Blanco Luis tienes que aceptar el el mensaje es que aceptar el mensaje azul es de Sara bueno pues Luis parece ser que no tiene hoy no tiene micro mira es bueno una pregunta que tiene que ver también con el legado si puede legar un piso con deudas o solo se puede legar sin deudas si lo legas con deudas como el legado tiene que ir libre vale lo que estás obligando es que a la persona heredera pague las deudas antes de entregar el legado vale mira Leticia nos comentaba que la habías contestado perfectamente vale vale pues da esta Leticia y vamos a dejar hablar ahora a Juan Carlos Gil que ha levantado la mano Juan Carlos tienes que aceptar el mensaje azul que te he enviado ahora ahora Juan Carlos buenas tardes muchas gracias por todo mis preguntas son dos pero quizá muy genéricas una es para respetar la legítima y los valores patrimoniales de un momento determinado como se calculan porque pueden estar yo puedo hacer un cálculo ahora de legítima y dentro de 10 años o cuando sea eso ha cambiado y entonces he aproximado el legado tal y cual todo lo que hemos comentado y luego ha cambiado o sea en una palabra es ¿cómo se calcula el valor patrimonial? ¿es el valor catastral? ¿es el valor de cada momento? ¿qué es? es el valor catastral lo que pasa que los valores catastrales también se pueden revisar por eso digo no hay que apurar y dejar un margen por esas posibles revisiones que pueda que pueda haber ¿no? pero es con el valor catastral por lo que sea y la otra pregunta por favor es un tema a lo mejor más fiscal una vez que que yo he legado ya o ha heredado mi hijo algún patrimonio que le da una renta evidentemente tendrá que hacer la declaración de la renta con esas rentas pasa a ser no como ahora que está incurrido dentro de mi de mi declaración sino que a partir de ese momento ya es una persona fiscalmente autónoma y tiene que hacer la renta personalmente ¿no? claro si le has dejado por ejemplo un legado de un sufructo ¿no? y ha alquilado la vivienda y está percibiendo un dinero ahí si hay declaración del bien sabemos que tenemos que declararlo la persona lo tendría que declarar si la persona está incapacitada judicialmente se haría el representante legal lo haría y lo haría a través de asesoría jurídica tampoco plantea mucho problema porque ¿sabes lo que pasa? que en parálisis cerebral o discapacidades en fin con grandes necesidades de apoyo como los porcentajes de discapacidad son tan altos pues se compensa una cosa con la otra y no le va a salir a pagar lo único es que va a tener que hacer la declaración de la renta ¿vale? se le hará el tutor claro claro hace el representante legal le hace el tutor o la tutora y ya está a través de asesoría jurídica pero no plantea un problema más allá de que sé que va a tener que hacer la declaración de la renta es una buena fórmula para evitar otras cuestiones que sí son más problemáticas más complicadas muchas gracias nada Juan Carlos bueno pues ahora tenemos una pregunta de Ana Calvo Ana por favor si yo o sea yo entiendo que si la persona hace el testamento entonces ya no hay legítima o sea todo el patrimonio va a la persona a la que has puesto en el testamento o la legítima es sí o sí aparte de lo que tú digas en el testamento la legítima es lo que tú tienes que respetar el mínimo que la ley te dice que le tienes que dejar a las personas ¿vale? entonces a ti te dicen mira tú tienes eso lo que hemos dicho tienes un piso tienes tres pisos ¿no? sí vamos a pensar y tienes que dejar un tercio de esos valores pues para que como mínimo cubrir esa parte que te obliga a la ley sí o sí ¿vale? ahora si estamos en el caso de una persona que tenga solo un hijo ahora es que todo va para esa persona a lo mejor eso es un derecho universal entonces ahí está la legítima más que cubierta no coméntame un poco porque no termino de entender por dónde va tu pregunta Ana si el testamento yo lo pongo a favor del tutor de Víctor diríamos ¿vale? entonces la legítima no o sea todo el patrimonio irá al tutor de Víctor no no se repataría después con los hermanos sobrinos y todo no sé si me explico ¿me explico? más o menos o sea quieres dejar son los hermanos entiendo y quieres dejar todos los bienes al que va a ser el tutor sí bueno realmente ahí tienes que dejarle la legítima al menos a la persona con parálisis cerebral o sea a ver en mi caso iría a la persona con parálisis cerebral pero también quiero dejar quiero dejar constancia de que cuando a él le pase algo la herencia irá al tutor vale entonces ahí ya entraría la legítima o sí entraría la legítima no no las sustituciones dejan la legítima aparte esto es un caso de una sustitución que tú le quieres dejar todos los bienes a la persona con parálisis cerebral y que a la muerte de la persona con parálisis cerebral pase a tu otro hijo o en su caso a los hijos de tus hijos no a los sobrinos de la persona con parálisis cerebral eso se puede hacer así pero la sustitución todos los bienes que dejes la sustitución no puede grabar nunca la legítima le tienes que dejar la legítima al otro hijo aunque luego le vaya todo por sustitución no hay otro hijo ah pues entonces ¿cómo va a haber otra legítima? la legítima si tú dejas todos los bienes a tu hijo solo tienes un hijo ¿no? sí pues ya está ahí no tienes que plantearte más legítima le dejas todos los bienes a tu hijo y luego pasan a los sobrinos por sustitución por sustitución no porque porque lo dices en el testamento porque serán los tutores pero que eso se llama vale que lo dices en el testamento pero que se llama por sustitución ¿vale? vale se llama así y lo que tú pones en el testamento con unas palabras muy raras que ahora veremos es que una vez que la persona con parálisis cerebral no esté esos bienes pasan a quien han sido sus tutores y es que pensaba que me estabas hablando de que había un caso de dos hermanos no, no, no si es heredero único es que ahí le pones de heredero universal de todo pues ya tienes cubierta más que cubierta la legítima y los sobrinos que son colaterales no tienen legítima la legítima solo está en los descendientes los hijos los ascendientes y el cónyuge entonces ahí no hay nada que que tenga que considerar lo único considerar la legítima del cónyuge si es que tienes marido vale esa sí la tienes que considerar ¿vale? sí bueno esto ya lo tenemos en caso de que a él le pase algo pues entonces sería yo su heredera y en caso de que a mí me pasase algo sería él el cónyuge y en caso que a los dos nos pasase algo pues tenemos un tutor vale y si le pasa algo al hijo con parálisis pues la herencia pasaría al tutor sería el proceso eso es ¿vale? y eso que has dicho lo último se llama así se llama sustitución sustitución vale es que se llama así de acuerdo pues está bien así como lo tienes ¿vale? vale gracias nada bueno tenemos a Claudio que levantó la mano hace un ratito Claudio tienes que aceptar el mensaje en color azul que te ha llegado para poder realizar la pregunta Claudio no sé si puedes entrar por audio si no lo que te diría si no puedes activar el micro es que escribieras la pregunta sí mira tenemos la la pregunta yo creo que efectivamente tiene algún problema ¿cómo se aplica el testamento de mi mujer fallecida en lo heredado de ella en caso de que mi hijo incapacitado me sobreviva? a ver démela otra vez no se leen sí ¿cómo se aplica el testamento de mi mujer fallecida en lo heredado de ella en caso de que mi hijo incapacitado no me sobreviva? la voy a leer yo porque vamos o sea tienes el testamento de tu de tu mujer ¿vale? yo creo que tenemos a Claudio Claudio tienes perfectamente ahora mucho mejor además quería yo mejor decirlo de palabra porque puede ser complicado la pregunta por escrito bueno mi mujer y yo hicimos testamento y en caso de que no sobreviviera pues hicimos la sustitución cada uno en su testamento ¿no? se nombraron unos tutores y se y se y se nombraron unos unos herederos mi mujer falleció repartimos de mi hijo y tal y entonces yo tengo mi testamento que lo puedo cambiar pero el ¿qué pasa con lo que mi hijo recibió de su de su madre con respecto a su testamento que dejó unos herederos? claro pues ahí es que se aplica en esa bueno aquí habría que ver el régimen en el que estábamos en tuyo gananciales pero presumo pero claro aquí lo que se aplica es el el 50% de los bienes eso me va a ir ya por sustitución a lo que estuvo previsto no si me perdona o sea si me permites por supuesto nosotros teníamos gananciales pero tenía teníamos los dos tenemos teníamos bienes privativos ¿no? entonces cuando se cuando falleció mi mujer yo hice la declaración de herencia propuse la la repartición hubo que nombrar esto el defensor judicial porque claro se resolvió nombramos a un un hermano de mi mujer se hizo el reparto de la herencia yo propuse el reparto de la herencia me hice cargo de la deuda de la hipoteca y tal y cual y entonces me correspondió casi el 90% del piso privativo que tenía ella y demás y entonces mi hijo pues heredó una parte en metálico y otra parte pues concretamente la mitad del piso donde vivimos y la mitad de la plaza de garaje es que no sé si hicieron alguna anotación en la escritura en el sentido de que claro si si yo falleciera pues se cumplimentará él como yo haga el testamento pero claro mi mujer ya dejó unos herederos y dices claro esos bienes pues había pasado el tiempo que no existieran claro si son bienes raíces existen allí o sea que es una una duda que tengo porque yo puedo cambiar el testamento en un principio dejamos dejamos la herencia exactamente igual nos dimos la el tercio de libre disposición entonces allí hay una cláusula de mujer ya en la parte que ha recibido mi hijo si mi hijo fallece como se cumpliría esa esa voluntad tienen derecho esos esos herederos que que nombró mi mi mujer si claro tienen derecho sobre la sobre el 50% y sobre los bienes privativos ya habéis hecho la partición pues sobre lo que me has dicho el 50% del piso el 50% del garaje por eso es muy importante y es una cosa que yo trabajo mucho cuando vamos a hacer los testamentos de los progenitores y vamos a hacer dos testamentos que se acuerde muy bien en la sustitución que se va a poner igual que que se acuerde muy bien que tutores se van a poner porque claro si por un lado decimos una cosa y por otro otra luego hay cambios pero claro tú puedes poner sobre el hacer la sustitución ahora con el 50% restante sobre esas otras personas diferentes pero el 50% tendrán estos y 50% los que tú digas claro pues los bienes ya digo que fundamentalmente pues a mi hijo yo lo hice para que le correspondiera la mitad del que a mí me correspondía del piso era ganancial y me correspondía la mitad de la mitad pero vamos tú lo que me estás preguntando espérate tú no me estás preguntando por qué concurren en la sustitución diferentes Claudio diferentes personas tú lo que me estás diciendo es que lo que te preocupa es que tú estés con los de la sustitución a la vez o sea que tu hijo muera antes de que tú de ti ¿no? no si mi hijo muere antes que yo no hay ningún problema porque yo soy el de universal y ahí se acabó y entonces yo mi testamento pero si yo fallezco antes que él pues entonces quiere decir él hereda todo él hereda lo que bueno él hereda todo lo mío porque es el hijo único hereda todo lo mío ahora luego cuando fallezca él pues tú se han podido cambiar los bienes han podido tener que vender la casa lo otro y tal aunque tienen suficiente patrimonio ¿no? pero ahí hay una hay una una parte que mi mujer determinó que tendría que ir a esos a esos herederos ¿no? si es un bien raíz pues ahí está entonces pues se puede pueden calcular en su momento la cantidad que corresponda porque si es metálico se ha podido se ha podido gastar y ya no existir ¿no? claro pero realmente a excepción ahora veremos los diferentes tipos de sustitución pero a excepción de una muy concreta que es la sustitución fideicomisaria el resto de sustituciones me permiten disponer de los bienes yo lo puedo vender yo lo puedo gastar y lo único que me está diciendo la sustitución es que si queda algo que vaya a esas personas claro claro o sea no tienen porque solo hay una que tiene prohibición de no disponer que es la sustitución fideicomisaria que tiene prohibición de venta todas las demás se pueden realmente disponer los bienes porque si no imagínate no curirían o podrían llegar esas sustituciones a no curir las necesidades incluso vitales de las propias personas con parálisis cerebral claro lo que llega son los remanentes a esos herederos que yo en mi propio testamento he establecido ¿no? claro si hay discrepancias entre lo que establezca tu mujer y lo que establezca usted pues claro en ese caso sí que puede ser que en ese bien concurra 50% para unos sustitutos y 50% para otros en los bienes raíces si es que si es que siguen está claro en lo demás en lo demás no porque se ha podido se ha podido gastar claro se ha podido gastar efectivamente si no se hubiera gastado pero esos esos herederos marcados por mi mujer mantienen su derecho de si quedan bienes de la parte que ya ya la calcularían y luego si fallece mi hijo antes no hay problema porque yo soy el único heredero y entonces yo ya me hago cargo de todo y luego yo ya ya dispondré bueno muy interesante ya he contestado a la encuesta ya tomaré ya tomaré contacto porque le doy muchas vueltas me ha servido también de ayuda la sugerencia te voy a tratar de tú de de que de que no eres partidaria de los de los de más de uno ¿no? y realmente yo ahora lo tengo con tres con tres primos hermanos ¿no? uno dos por parte de mi mujer y uno por parte mío pero que luego no hay relación y tal y entonces me preocupa gozo de buena salud y espero vivir mucho tiempo pero me preocupa y por eso ya tengo que estudiarlo sobre todo de las instituciones las instituciones tutelares ¿no? y también el papel del del fiscal otra cosa que me preocupa es que en un momento de mina me ocurre un fallecimiento repentino porque si no tienes tiempo de hacer ¿no? y entonces dices las cuentas vías no se pueden tocar las de él tampoco porque no tiene capacidad entonces ¿qué es lo que pasa? ¿interviene el fiscal o la comunidad de Madrid? yo tengo contacto con la trabajadora social del centro para decir en caso de un fallecimiento y tal que hicieran las gestiones en la comunidad de Madrid que lógicamente tiene que hacerse cargo de no tiene hermanos es la mis hombre yo tengo hermanos pero son bastante mayores que yo y Dios sabe si vivirán o no pero vamos que tampoco están puestos en estas en estas en estas ¿cuál es el papel del fiscal? a ver realmente aquí fiscalía va a defender por los intereses de las personas porque entienda o bien que son menores o bien que presentan vulnerabilidad por la situación de incapacitación judicial ¿vale? entonces fiscalía va a interesar los nombramientos de de tutores ¿vale? pero es que claro que hay un trámite de todas formas tú me estás comentando Claudio que tú tienes en la en el testamento ya previsto cláusula de testamentaria de tutores en el que van tres ya te ya lo has lo has dicho tú mismo no es aconsejable por eso porque tienen que estar los tres de acuerdo en todo algo que luego en la realidad práctica es eso lo tengo lo tengo que reconsiderar ya te creo que me has ayudado muy obrigado a mí lo que me preocupa en un momento determinado es que hay un fallecimiento repentino claro yo lo tengo advertido con la trabajadora social dentro de día y en realidad yo lo tengo ahora en casa y tengo ayudas y demás pero en un momento determinado me pasa a mí algo y él tiene que ir a una residencia o sea que hay que cambiar el pía mis hermanos y cosas de esas pues no tienen no tienen conocimiento de estas cosas y se lo tengo yo encargado a la trabajadora es decir desde aquí para agilizar porque ahora la Comunidad de Madrid también cuando tienes que hacer un cambio de pía no lo hace en un día o sea que es que sería cuestión hay que buscarle una residencia de inmediato claro hay pues que son dos cosas distintas realmente cuando hay tutores nombrados claro lo que van a hacer es ponerme a esos que yo he dicho que están en el testamento eso va a ser un trámite más rápido que cuando yo no he previsto en testamento quienes son vale entonces ahí tus cuentas efectivamente están congeladas pero no las de tu hijo porque has puesto los tutores en testamento vale quería aclarar esa parte y los tutores pueden manejar el dinero claro porque son los tutores tendrían la misma función que tienes tú a día de hoy desde el día siguiente no desde el día siguiente no hay que hacer un nombramiento pero ese nombramiento evidentemente es mucho más rápido porque yo he establecido un testamento porque el testamento como tienen que esperar 15 días hasta que bueno yo he tenido varias herencias ya de mi madre de mi sogra de mi mujer o sea que soy un experto en hacer declaraciones de herencias y de entonces quiere decirse que tienen que pasar 15 días desde porque hacen la consulta en el registro porque ha podido haber un cambio de testamento en el último momento o sea que siempre toman 15 días de manera que ahí hay una cantidad de días que a mí me preocupa decir hombre se puede quedar el chico en mi casa con las chicas que hay y tal no es interna y tal pero que se da guía y demás pero es el asunto de canalizar que claro no es el del testamento el testamento está claro claro y aquí lo que se puede hacer también es pedir medidas provisionales en tanto en cuanto todo eso se resuelve y pasan esos 15 días para que no se quede desamparada la persona con parálisis cerebral y ahí la función del fiscal va a ser pues acelerar ese proceso en beneficio de la persona en situación de vulnerabilidad ahora bien cuestión distinta es la que planteaba relativa a las residencias porque claro como son ya sea el centro que sea estamos ante o plazas públicas o conciertos en cualquier caso claro eso realmente efectivamente no es de hoy para mañana y claro yo tengo que dejar un poco previsto vale en vida y esto no tiene tanto que ver con la situación del testamento sino con más con la situación social que hay de carencia de recursos para la cobertura de las necesidades de las personas con parálisis cerebral si hubiera más recursos no tendríamos tanto problema de plazas muchas gracias no quiero acaparar más y ya tomaré contacto con con vosotros para todas las dudas que haya muchísimas gracias muchas gracias a ti Claudio bueno ángeles vamos a dar paso a Blanca Domínguez que quiere ha levantado la mano Blanca muy bien te escuchamos adelante hola que tal mi pregunta va en relación a la reforma de el proyecto de ley de reforma de muchos aspectos del derecho de familia tanto en relación a la incapacidad que ahora sustituyen la tutela por la curatela y he leído así un poco por encima en cuestión de sucesiones y lo que sí he visto es que en el proyecto de ley se trata el tema perdona acércate más al micro Blanca porque no no se te escucha bien no escuchas ahora vale pues ahora sí vale pues en la parte de sucesiones he visto que se prevé no respetar la legítima forzosa es decir poder desheredar sin justa causa a los herederos forzos ¿has visto algo? no tiene más relación con flexibilizar las figuras de las sustituciones en concreto en el caso de la sustitución fideicomisaria y no tanto una reforma más profunda del sistema de legítimas español vale o sea porque no tiene un tanto alcance lo que va un poco más es con relación a las sustituciones a moderar un poco la fortosidad ahí y a establecer que en favor de las personas con discapacidad en general pues se dé una mayor dotación y se permita una mayor flexibilidad de la sustitución fideicomisaria para que tenga un sentido realmente en la práctica legal y judicial porque si no ya sabes que la sustitución fideicomisaria es una figura bastante rígida en su configuración y al no ser la del residuo que sí que es verdad que permite la disposición en el caso al final llega en un momento en el que queda paralizada los bienes sobre la persona de parálisis cerebral entonces van por ahí no tanto que sí ha habido alguna proposición quizá más informa en este proyecto de ley relativa a la necesidad de revisar el sistema de herederos posposos en la legislación civil española pero no va a ir motivado por la reforma de incapacitaciones judiciales vale o sea que en principio bueno ya no sorprenderán los políticos con lo que decir pero que esto nunca se sabe pero en principio yo lo he entendido me ha parecido entender lo que se refería a hacer una sustitución lógicamente pero que implicaría en dejarle la herencia a la persona con discapacidad en detrimento de sus hermanos sí claro pero solo sobre la sustitución fideicomensaria es decir en la sustitución fideicomensaria tú sabes que tienen que guardar las legítimas estrictas pues te dicen en la sustitución fideicomensaria lo que voy a hacer es que no te guardo la legítima estricta sino que no tienes necesidad le puedes dejar siempre y cuando hagas una sustitución fideicomensaria en favor luego que se queden los bienes dentro del entorno familiar que ya sabes que está en la naturaleza de la figura jurídica todo lo demás te permite y te flexibiliza la figura para que te saltes la legítima pero solo en ese caso ya 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 no sé si me explica sí 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 perfectamente yo creo que eres compañera además sí 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 totalmente pero pues Marle muchas gracias espero verte en la siguiente charla que me parece muy interesante sin duda ya abordaremos además pues todo el impacto que tiene le voy a pedir a mis compañeras hay un hay un cuaderno es que no deja de ser un documento divulgativo sobre toda la reforma del sistema de capacitaciones judiciales que he elaborado relacionado pues eso no solo en qué se traduce a nivel de figuras jurídicas sino cuáles son las implicaciones en el día a día ¿no? que te lo faciliten para que ya puedas ir viendo un poco pues que se recogerá ese día y en parte sale esto de la sustitución fideicomisaria ¿vale Blanca? claro más que nada porque mi hijo tiene 16 años ahora entonces yo me esperaré a que aprueben la siguiente ley para ya no entrar dentro de la incapacidad como se concibe ahora mismo sino al paso de la curatela que será el que tengamos en nuestro caso sí sobre todo porque bueno al final si no te vas a meter en un proceso de revisión claro por eso cuando vale muchas gracias y hasta la siguiente hasta la siguiente hasta la siguiente bueno Ángeles tenemos una una pregunta de Luis Blanco que no tenía micro que quiere saber cómo hacer un legado y qué coste fiscal tiene pero qué legado Luis porque claro para decirte esto el coste fiscal que tiene o sea al final cómo hacer un legado yo lo que hago es un testamento en vez de prever por tercios el testamento lo que hago es decir esté bien para esta persona esté bien para la otra persona a nivel de coste fiscal es el mismo el porcentaje que me tengo que pagar en razón de si soy hijo o hija pues evidentemente si tengo situación de discapacidad tengo un beneficio fiscal ahí asociado y ese beneficio fiscal en el caso de la comunidad de Madrid además es bastante alto vale en base a eso y al valor del bien del legado se va a calcular el concepto fiscal que me va a tocar abonar pero claro lo que tengo que ver ahí y ahí te pediría a trabajarlo en asesoría jurídica contigo es exactamente cómo establecemos el testamento por legados Luis para ver bueno pues cómo cómo podemos calcular fiscalmente lo que tendrá que pagar a resultas la persona con parálisis cerebral vale porque aquí está el régimen fiscal de la comunidad de Madrid por un lado que ya te digo que bonifica mucho la condición de discapacidad y por otro el valor del bien en cuestión vale porque tenemos que ver qué tipo de legado si vamos a hacer un legado de alimentos si vamos a hacer un legado de sufructuarios claro entramos porque son porcentajes a valor vale pero vamos a nivel de esta venta es lo mismo es decir en vez de la herencia es decir este bien o este otro bien o este legado de alimentos o este legado de pensión vale bueno Ángeles pues tenemos a tres personas que tienen levantada la mano Rocío te vamos a activar el audio Rocío adelante sí bueno gracias Ángeles porque bueno me gusta mucho tu exposición pero además me complica mucho la vida porque yo tengo ya hecho el testamento de mi hija y entonces ahora me surgen muchísimas interrogantes con respecto a lo que yo he hecho ya no sé si lo he hecho bien o si lo he hecho mal esto para empezar ha hablado ha hablado del tema del administrador porque ha encontrado que si tú pones como tutor a tus otros pues ellos no pueden aceptar la herencia de su hermana entonces necesitarían defensa judicial defensa judicial o si no nombrar un administrador en el testamento para que así el administrador pudiera aceptarla y fuera más rápido y este administrador solamente sería para el caso de la herencia ahí desempeña su papel y se extingue su función ¿no? si pongo un administrador único le tengo hasta que ese administrador único no esté en vida ¿así? claro una cosa es el contador partidor y otra cosa es el administrador en favor de una persona con parálisis cerebral o con discapacidad le tengo ¿vale? ahora bien ¿qué puedo hacer? me puede interesar tener un administrador único que sea ajeno al círculo de la herencia que no necesariamente familiar o me puede interesar también a esos dos hijos que yo tengo ponerle a uno la tutela patrimonial y a otro la tutela personal y el que tiene la tutela personal me hace la aceptación ¿eh? ¿eh? yo bueno esa solución me parece buena si no te quería preguntar te quería preguntar otra cosa yo tengo bueno pues una ¿cómo se llama? un seguro que cuando yo fallezca la única beneficiaria es mi hija que es la que tiene parálisis cerebral es es de la mutualidad de discapacitado y todo eso bueno entonces el tema es que ese dinero cuando o sea si yo fallezco si yo si ella muere antes que yo pues entonces se extingue eso eso no se queda desaparece pero entonces con ese dinero se puede constituir un bueno es que yo no puedo constituir un legado pero a mí ese dinero me gustaría que al final fuera a la es que no sé cómo hacerlo al final fuera para ¿dónde quieres que vaya el dinero? para es que yo no lo puedo vamos a ver como yo no soy dueña de ese dinero porque hasta que no fallezca yo mi hija no lo herederá que será en la única beneficiaria y existirá en razón de que ella viva entonces pero al final ese dinero yo pretendo que sea para ocuparse donde ella está en la y eso ¿cómo se podría hacer? vale a ver ya nos metemos en cosas muy concretas UPACE es una entidad que está dentro del programa de derechos ¿quién está? a ver si son soles o Cristina o pueden mirar quién tenemos en este caso a tener que son soles a quién tenemos de referencia en UPACE para que te lo pueda decir a ti particularmente Rocío para que te pongas en contacto con esa persona pero que sepas que UPACE está dentro del servicio de asesoría jurídica ¿se puede establecer una sustitución vulgar ¿vale? para que una vez así como idea para que una vez que tu hija no esté ese dinero pase si es que queda algo pase no sé si lo que quieres es eso o si lo que quieres es que pase ¿vale? si eso es una sustitución vulgar muchísimas gracias y espero seguir aprendiendo y que me sigas complicando la vida muchas gracias Rocío Sonsoler no tienes micro abierto perdonadme que contestando a Rocío con la persona que tiene que contactar en UPACE Sur es Susana Sánchez y bueno tenemos dos personas que quieren realizar una pregunta voy a dar paso a Ignacio Echarri Ignacio tienes que aceptar el mensaje el mensaje que te sale en azul bueno Ignacio parece que no puede activar el audio si te parece Ignacio puedes escribirnos tu pregunta a través de preguntas ahora Ignacio perfecto ahora te escuchamos bueno yo soy paralítico cerebral y entonces tengo que hacer el testamento de hecho ya lo he hecho mi pregunta es soy una amiga especial paralítica cerebral y el resto son amigos que me han hecho vivir toda la vida ¿cómo lo hago? es mejor dejarle yo lo que quiero es que cuando ella muera mi todo mi legado si quiere entre los amigos perfecto a ver Ignacio te voy a hacer y además me encanta que participes como persona con paralisis cerebral eso lo voy a decir de partida ¿vale? te voy a hacer algunas preguntas ¿tus padres viven? no vale ¿no estás casado? ¿no tienes hijos? no tengo una amiga especial con el tic de cerebral ¿tienes una amiga? amiga especial una amiga especial vale tú puedes tú al no tener padres al no tener hijos y al no estar casado no puedes hacer con tu testamento lo que quieras lo puedes dejar absolutamente a quien quieras Ignacio sí pero es mejor dejarle una parte usufructaria de todo yo de momento mi testamento lo repartí entre los amigos entre los amigos que tengo que me han cuidado y me han hecho vivir pero la amiga especial le ha hecho usufructaria está bien está mal ¿la has hecho qué? perdona que no te entiendo usufructo ah usufructuaria perdona perdona Ignacio puedes hacer la usufructuaria o puedes dejarla directamente parte de los bienes o sea se lo puedes dejar en propiedad lo que no quiero es que a muerte de mi compañera se lo queden los hermanos de ella porque yo no yo no tengo yo no mi herencia no va a pasar a a a mis hermanos sino mi herencia es a los amigos que me han hecho vivir durante toda mi vida y y y ahí la hago usufructaria de todo claro porque tú lo que no o sea tú lo que quieres evitar es que ni pase tu herencia a tus hermanos ya has hecho muy bien en el testamento entonces ni pase tampoco a los hermanos de ella ¿no? exacto entonces la vía la has hecho perfecta has dejado en propiedad a tus amigos y en usufructo a ella para que lo disfrute durante su vida y una vez a su muerte ya no tiene nadie nada que heredar porque los usufructos se extinguen automáticamente es que hay una cosa es por ejemplo en los bienes inmuebles ella en el usufructo sería un alquiler ¿no? claro en el usufructo sería o bien que ella viva y si ella no puede vivir por su situación de parálisis cerebral pues lo que puede hacer es alquilarlo y disfrutar de ese dinero de la renta de la alquiler entonces ella podría intervenir en su familia y poner un un alquiler en que sea no su familia no porque lo sufructo está a nombre de ella ella sí pero si influyen influyen claro aquí tenemos que ver la familia de ella yo quiero evitar porque ella con mis amigos es uña y carne nos han cuidado los dos lo que no quiero es que el usufructo digamos que el alquiler del piso pueda ponerlo desolvitado digamos así ya vale ¿de qué entidad haceres Ignacio? dime ¿de qué entidad Aspace eres? de Navarra de Navarra escucha en Navarra tenemos al juez que es la trabajadora social y si no ponte directamente en contacto conmigo a través del servicio de asesoría jurídica ¿vale? porque las personas con parálisis cerebral tenéis acceso directo ¿vale? entonces vemos con calma si te parece Ignacio si te parece bien en estas opciones y si no seguimos hablando cómo hacer bien todo esto ¿vale? para que podamos hablar tranquilamente y abiertamente de la situación que tú quieres evitar y darte la mejor opción posible es que yo durante mi época de trabajo he estado en el centro de especial de empleo ¿eh? y con el director general tengo muy buena relación es uno de mis amigos vale vale pues yo Ignacio de verdad que te ofrezco toda mi ayuda en este sentido para hacer bien tu testamento y buscar la mejor manera de que no se vaya donde tú no quieras que se vaya pero ni tus hermanos ni tampoco la familia de ella ¿vale? creo que estás bastante bien encaminado pero yo le daría una vueltecita más pero hay cosas que me gustaría preguntarte y creo que si te las pregunto en privado puede ser un poco mejor vale no te parece ya hablaré con el director general de la fase de Navarra para que me ponga en contacto con usted con usted con el sitio donde tenga que ir mira te dejo yo el el correo aquí vale Ignacio bien lo puedes apuntar ¿verdad? te lo dejo ahí apuntado y de todas maneras le voy a decir a mis compañeras que tomen nota de tu nombre para coger tu correo electrónico y escribirte yo un correo también ¿vale? y que podamos entrar en comunicación ¿te doy el correo o tienes tú? te he dejado el mío si me quieres dar el tuyo lo digo para que no lo dejes delante de toda la gente no te preocupes yo les pido a mis compañeras que verás ahora que nos van a decir que esto es posible que me localicen tu correo y yo te escribo un correo ¿vale? para que estemos en contacto y ya buscamos la manera de hablarlo ya sea pues por teléfono o por videoconferencia y encontramos la solución ¿vale Ignacio? se me va el correo Ignacio si te parece te envío un chat directamente a ti y te pongo el correo de la de la asesoría vale pues muchas gracias nada muchas gracias a ti y hablamos pronto ¿vale? gracias Ángeles de momento no hay más preguntas ni vale ni más nos queda abordar una última parte que es todo lo que tiene que ver con las sustituciones que si ahora como nos decía Rocío me gustan tus charlas pero me complican vale pues ahora las sustituciones es la parte como más difícil de todas pero podemos con ello a ver las sustituciones yo lo pongo así muy gráficamente y creo que de esta manera se entiende muy bien ¿vale? las sustituciones no solo es no solo es que los progenitores digan a dónde van a ir los bienes en el momento en el que en el que hacen su testamento sino que además en ese propio testamento digan ¿qué va a pasar cuando la persona con parálisis cerebral tampoco esté? ¿vale? y hay diferentes tipos de sustituciones y esos diferentes tipos de sustituciones es porque valen para diferentes o tienen diferentes propósitos claro la sustitución vulgar lo que que es por la que vamos a empezar todas funcionan igual ¿eh? primero pasan a la persona con parálisis cerebral y luego pasan a los demás la cuestión es cuántos bienes pasan y cómo pasan y qué puedo hacer yo en vida eso es lo que cambia entonces ahí vamos a ver que tengo que tener en cuenta y cuál se va a acoplar mejor a la situación de parálisis cerebral y diciendo sus ventajas e inconvenientes todas las sustituciones tienen que respetar la legítima ¿vale? esto con la reforma lo que cambiaba en una de ellas pero a día de hoy todas tienen que respetar la legítima en el caso de la sustitución vulgar es una sustitución que me vale para establecer qué pasa con los bienes que yo he dejado en herencia y sólo con los bienes míos que yo he dejado en herencia no los que la persona con parálisis cerebral pueda acumular a lo largo de su vida esos no es decir si hay algo de la pensión que quedara eso que queda de la pensión se abriría a la sustitución legal porque claro las sustituciones estaban previstas para sobre todo aquellas personas que no tienen capacidad cognitiva suficiente para formarse una decisión sobre qué a quién dejar y qué bienes dejar ¿vale? entonces las sustituciones estaban previstas para esto son complejas a nivel fiscal pero vamos a ir viéndolas poco a poco voy a decir esto de a nivel fiscal porque son complejas a nivel fiscal porque se paga aquí en el momento que lo recibe la persona con parálisis cerebral y se paga eso no quería hacer y se paga aquí también en el momento que lo recibe la otra persona o en su caso en este caso hay una sustitución vulgar doble con lo cual aquí también se pagaría ¿vale? pero vamos que no deja de ser lo mismo que pasaría con un testamento si la persona con parálisis cerebral testar recibiría los bienes de la herencia de sus padres pagaría y haría testamento y quien recibiera su herencia volvería a pagar o sea es lo mismo lo que pasa que sí que es verdad que por el propio régimen de sustitución se complica un poquito más a nivel fiscal ahora la sustitución vulgar está prevista a nivel legal para estos casos que no significan que oye mira es que yo no la persona muere antes de lo que yo esperaba ¿vale? pues si acaso pongo una sustitución vulgar de hecho la sustitución vulgar valga la palabra es la más común de todas es la más vulgar de todas es la más común ¿vale? porque la persona me diga oye mira yo renuncio a la herencia no quiero saber nada de esto o porque me diga mira es que yo he entrado en una situación en la que soy una persona indigna porque lo que se echó una no sé por ejemplo es un caso de violencia de género un caso de agresión al propio heredero ¿vale? o sea casos muy muy residuales ahora aunque sean residuales ¿por qué es la que más se aplica? pues porque por ejemplo y ha habido una pregunta en este sentido si yo quiero dejar parte de la herencia de la persona con parálisis cerebral a un tercero ajeno a la familia como puede ser el caso de una fundación o una asociación la forma la herramienta jurídica que tengo que emplear es la sustitución vulgar porque todas las demás tienen cierta vinculación con el tema familiar ¿vale? ahora bien lo que yo deje mediante sustitución vulgar será exclusivamente pasará a esa tercera persona siempre y cuando o sea sean los o sea siempre y cuando queden remanente de los bienes de los propios progenitores nunca nunca pasará nada de los bienes que acumule la propia persona con parálisis cerebral a lo largo de su vida para eso hay otra sustitución esta lo que pasa es los bienes que yo he dejado como progenitores ¿vale? puedo dejarla o emplearla también para hermano o hermana o emplearla para tercera persona ¿por qué generalmente se asocia tercera persona y no hermano o hermana? porque la sustitución vulgar solo recoge los bienes que dejaron los progenitores ¿vale? y generalmente como tengo otro tipo de sustitución que va a ir más allá y va a recoger también los bienes que acumula la persona con parálisis cerebral a lo largo de su vida pues ya directamente se utiliza esa ¿vale? ahora esa otra no me vale para terceras personas ¿vale? por eso esta es la que generalmente se pone para terceras personas ¿para qué se pone también además? pues por ejemplo yo utilizo la otra que coge los bienes de la vida que se acumula a lo largo de la vida de la persona y lo pongo para el hermano por ejemplo ¿y qué pasa si el hermano no está porque ya murió cuando muere antes que la persona con parálisis cerebral? pues por si acaso yo pongo otra sustitución vulgar sobre la propia sustitución en este caso de otro tipo vamos despacito ¿vale? porque las sustituciones son complicadas y acabo de estar creo de hacer un triple salto portal ahora mismo a ver la típica típica en parálisis cerebral y que además legalmente está prevista para las personas con discapacidad es la sustitución ejemplar ¿vale? entonces la sustitución ejemplar está prevista y es por ese motivo porque la sustitución ejemplar no solo transmite los bienes que dejaron los progenitores sino transmite los bienes de la persona con parálisis cerebral el remanente de ellos la persona con parálisis cerebral igual que la vulgar tiene posibilidad de vender usar todo lo que necesite a lo largo de su vida ¿vale? esa característica de que se incluyan también los bienes que puede acumular la persona con discapacidad es lo que hace que sea la fórmula apropiada para al final las propias personas con parálisis cerebral cuando no tienen capacidad madurativa como para poder hacer un testamento ¿vale? la otra que hay que ha salido antes es la sustitución fideicomisaria la sustitución fideicomisaria a las propias notarias no les gusta es muy compleja la sustitución fideicomisaria además tiene un límite que solo solo estas voy a decir las voy a explicar como el derecho a habitación para no usarlo ¿vale? esta tiene un límite que a nosotros nos la hace prácticamente impracticable que es que la persona con parálisis cerebral aquí es un mero transmitente de bienes es decir el propósito de la naturaleza de las sustituciones fideicomisarias era la de que los bienes no salieran fuera del entorno familiar ¿no? entonces por eso me permiten aquí hacer como unos malabaris que veis ahí muy grandes ahora en la práctica a nosotros no nos soluciona demasiado con eso que planteaba de la reforma puede ser que sí pero por el momento no ¿vale? ¿por qué? porque los progenitores dejan bienes ¿vale? se los dejan a la persona con parálisis cerebral ¿vale? y la persona con parálisis cerebral no los puede usar se lo tienes que transmitir íntegramente a los otros y si necesita algo eso es lo que nos hace que sea impracticable ¿vale? hay una variante dentro de la sustitución fideicomisaria que sería apellida ya por si el nombre es complicado pues ahora vamos a ponerle un apellido sustitución fideicomisaria de residuo bueno pues esta sí que puede ser aplicable y sí que puede ser utilizada con lo que plantea la reforma porque a día de hoy todas las sustituciones tienen que respetar las legítimas ¿vale? y es que en esta sustitución la persona no es un mero transmitente de bienes la persona lo que hace es que se puede gastar a lo largo de su vida lo que es timio oportuno pero y le llegará a los demás lo que quede por eso se llama de residuo tiene ese apellido ¿vale? esta es la única que tendría posibilidad de aplicarse claro solo los bienes que le dejaron los progenitores no los suyos propios aquí no se permite en este tipo de sustitución acumular bienes a lo largo de la vida de la persona con parálisis cerebral ¿vale? para eso está la ejemplar ¿vale? resumen la sustitución vulgar se suele utilizar para dejar bienes a personas ajenas al círculo familiar se suele utilizar también para dejándolos dentro del familiar para combinarla con otra sustitución que ahora eso lo vamos a ver la sustitución ejemplar es la típica típica que se emplea en los casos de parálisis cerebral porque también acumula los bienes de la persona a lo largo de la vida la sustitución fideicomisaria a secas sin apellido no la recomiendo porque es impracticable y la sustitución fideicomisaria de residuo bueno lo único que es verdad que tiene una complejidad mayor que las otras dos vale ¿qué es esto de las combinaciones y por qué se hacen? vamos a ver vamos a poner el ejemplo de Ana mujer con parálisis cerebral y Claudia su hermana que además es su tutora y que además cuida de ella siempre ¿vale? pues que me planteas la sustitución mira esta combinación de dos sustituciones pues me plantea oye yo le voy a dejar mis bienes a Ana además si Ana acumula algo a lo largo de su vida tenlo en cuenta que pasa he puesto un ejemplar y además voy a pensar una cosa y es que oye Claudia que es su tutora lo mismo fallece antes que Ana bueno pues no quiero que eso se quede ahí ¿vale? si Claudia está viva por sustitución ejemplar que le vaya a Claudia y si Claudia no está viva por sustitución vulgar que le vaya a las hijas o hijos de Claudia ¿vale? y se aplica así en ese orden primero la ejemplar ¿vale? y después la vulgar esto generalmente en todos los testamentos de sustituciones suelo combinar las dos suelo poner la ejemplar para que coja y recoja todos los bienes también lo está acumulando la persona con parálisis cerebral a lo largo de su vida y la vulgar por si acaso ¿vale? por si acaso se da esa situación de premoriencia de que muera antes Claudia en este caso la tutora que la propia persona con parálisis cerebral ¿vale? luego está el poder combinar una sustitución fideicomisaria con una sustitución vulgar insisto sería una fideicomisaria de resuido en todo caso sería lo mismo sería lo mismo al fideicomisario en este caso la hemos puesto sobre dos ¿vale? le he puesto una fideicomisaria a este también la ejemplar la puedo poner sobre dos ¿eh? no pasa nada y a este y este resulta que murió antes bueno pues como murió antes se le ha aplicado a la vulgar o también porque quiera que vaya a una persona ajena dentro del el círculo del área ¿vale? estas son las sustituciones nos quedamos con que la ejemplar es la vía adecuada nos quedamos también con que obviamente las sustituciones es una herramienta política que yo voy a aplicar en el caso de que no haya capacidad cognitiva suficiente como para que la propia persona teste por sí misma si la pusiera y hubiera capacidad cognitiva suficiente si la persona hace testamento se anula la sustitución ¿eh? porque claro es un acto personalísimo ¿vale? esto lo hacen como garantía de se hace o se prevé como garantía de que si alguien tiene capacidad de testar no se hagan sustituciones anulando su propia voluntad ¿vale? y nosotros vamos a mudarnos generalmente entre la ejemplar y la vulgar la ejemplar cuando queremos acumular todos los bienes y la vulgar por si la queremos combinar por si acaso preveemos que la persona o preveemos o por si acaso lo ponemos yo suelo dejarlo todo muy bien atado preveemos que pueda pasar cualquier cosa que vaya en cualquier caso a los hijos en defecto ¿vale? pues hasta aquí otro nuevo turno de preguntas que creo que hay son soles el micro perdonadme es un poco tarde hay una sola pregunta de momento de Carmen Pérez Carmen te vamos a activar el audio por favor acepta el mensaje adelante Carmen tienes activo el audio si no no esto de las sustituciones que quería preguntar pero creo que ya habéis contestado que es solamente cuando la persona con parálisis cerebral está incapacitada judicialmente ¿no? si no está incapacitada es un poco absurdo hacerlo ¿no? si y además no solo cuando está incapacitada judicialmente aunque una persona esté incapacitada judicialmente tiene capacidad para se tiene capacidad madurativa y puede hacer testamento ¿no? eso es algo que se desconoce mucho las instituciones están pensadas para cuando no haya capacidad madurativa no haya capacidad cognitiva suficiente como para que la persona pueda testar hablamos de ese 30% de la parálisis cerebral que se encuentran en una situación muy basal ¿vale? y donde no va a ser posible que hagan testamento por sí mismas y claro podemos prever donde queremos que vayan nuestros bienes y los de la persona con parálisis cerebral en el resto de su puesto siempre que la persona pueda testar lo suyo es que la persona ejerza su acto personalísimo su libertad sí, sí de acuerdo vale muchas gracias nada Carmen Ángeles no hay más preguntas de momento vale bueno pues de todas maneras estaba previsto hasta las 6 como veis mis compañeras son Soles Rodríguez Cristina Roca a las que les agradezco mucho hemos alargado porque sabemos que es un tema complejo y esto sería todo es verdad que luego hay una serie de particularidades a nivel autonómico muchísimo más generales las principales están dichas veo algunas cuestiones en el chat relativas a si vamos a disponer del PowerPoint se ha ido haciendo llegar a lo largo de la sesión de hoy en reiterados momentos en el chat y en todo caso tanto el PowerPoint como el vídeo de la sesión como quien quiera tener un certificado de la formación dada hoy vale el vídeo y el PowerPoint el PDF del PowerPoint se hará llegar mediante correo electrónico de difusión posterior una vez esté disponible el vídeo y por y por su parte en el caso de del certificado de participación vale si estáis interesados indicadnoslo vale y se os hará vale pues creo que no hay ninguna pregunta más y bueno por mi parte muchísimas gracias a todas las personas que aún siendo viernes habéis estado aquí además hasta el prácticamente todo 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 el seminario con lo cual de verdad muchas gracias reitero nuevamente mis gracias a mis dos compañeras y bueno pues gracias a ti Ángel tenemos el servicio de asesoría jurídica y podemos resolver todas las cuestiones relativas a atestamentos o incapacitaciones judiciales patrimonio protegido situaciones de discriminación situaciones de violencia abuso patrimonial violencia de género vale esas son las áreas de la asesoría jurídica y que sepáis que es un servicio totalmente gratuito así que estamos a vuestra disposición vale entonces nada gracias y nos vemos el día 29 de enero en este caso haciendo referencia a la reforma del sistema de incapacitaciones judiciales una temática sin duda muy interesante y muy necesaria para la protección personal y patrimonial de las personas con parálisis cerebral muy buen fin de semana a todas las personas y un abrazo virtual y y y